En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Buenos días. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y el área de gestión de proyectos, les doy la más cordial bienvenida a la sexta jornada de proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Transformación social sin distancia ni límites. Es un gusto contar con ustedes, así como contar con la compañía de la señora Maricruz Corrales Mora, vicerrectora académica, la señora Rocibel Víquez Abarca, vicerrectora de investigación, así como de las demás personas representantes de diferentes instancias de la universidad. Nos reunimos un año más para compartir con la comunidad universitaria y nacional los resultados de las iniciativas que ha desarrollado el personal de la escuela. Durante la mañana, una serie de proyectos que se realizaron en el periodo del tercer cuatrimestre 2019 hasta el segundo cuatrimestre 2020. El compromiso de todas las personas de la escuela es contribuir en la construcción de una mejor sociedad y realizamos nuestros aportes desde diferentes proyectos en las áreas de docencia, extensión e investigación. Hoy conoceremos cuáles han sido los resultados de cada una de esas iniciativas, las cuales se vinculan con la población estudiantil y la sociedad costarricense. A continuación, les presentamos un video de bienvenida de nuestra señora directora, la magíster Floreny Ulate Artavia. Buenos días. La globalización, los cambios en la pandemia han provocado el aumento de las desigualdades, la pobreza, la exclusión y, en alguna medida, la negación de los derechos fundamentales. Estos cambios, según la UNESCO, hacen necesaria la generación de propuestas innovadoras y que promuevan los valores universales como la paz, la dignidad humana, la igualdad de género, la no violencia y la no discriminación. Este año 2020 es, sin duda alguna, un año de mucha incertidumbre, de sensación de riesgo, de cambios abruptos en muchos países. Esto lleva a un proceso de estructuración y del establecimiento de trayectorias vitales de las personas tal y como lo expone Subirats. Asimismo, Lang y Brand consideran que su formación apunta a cuestiones estratégicas y tácticas, a actores y alianzas, a organizaciones y a organizaciones, pero también a subjetividades, prácticas cotidianas e imaginarios. Implica, entre otras cosas, el reconocimiento de la complejidad de las estructuras en todos los planos de la vida social. Nos desafía a buscar múltiples formas para potenciarse como individuo y complementarse como colectivo. El programa Gestión de las Transformaciones Sociales, MOST, de la UNESCO, busca, mediante la inclusión y la innovación social de personas vulnerables, desfavorecidas y excluidas, aumentar de las capacidades relacionadas con las transformaciones sociales al establecer vínculos entre los conocimientos en ciencias sociales, las políticas públicas y la sociedad, y aseguran su implementación. El propósito principal del programa MOST es suministrar los resultados de las investigaciones en ciencias sociales y las informaciones políticamente relevantes a los responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas. MOST es el programa científico intergubernamental de la UNESCO para las ciencias sociales. Además, trabaja con los gobiernos, las comunidades de ciencias sociales y humanas y las sociedades civiles para mejorar las conexiones entre conocimiento y acción. Conexiones que son claves para el cambio social positivo. De igual manera, apoya en el mejoramiento de los procesos de formulación de políticas mediante el reforzamiento de los vínculos entre investigación y políticas, fomentando la utilización de conocimiento basado en las ciencias sociales que se enfoque en las necesidades humanas y por medio de una cultura de decisión de políticas que esté informada por la evidencia, tal y como lo establece la UNESCO. La UNED, como institución educativa, juega un papel básico en la creación, el mantenimiento y la transformación de la sociedad a través de la pedagogía, al concientizar al individuo para que éste reflexione, actúe en su contexto histórico, geográfico, por medio de la participación activa en la sociedad como lo establece Bell. De esta manera, como institución y como escuelas de ciencias sociales y humanidades transformadoras, necesitamos implementar herramientas intelectuales, emocionales y actitudinales más eficientes y congruentes con las necesidades humanas. Para ello, Hober considera que necesitamos desaprender y superar los sistemas y construir sistemas innovadores de pensamiento y cooperación abiertos y holísticos. Contribuir a formar personas para que aprendan a pensar por sí mismas, pensando en los demás. A ser creativos y no resignados. A tener espíritu crítico y capacidad de imaginar y soñar. La educación revalida su importancia ayudándonos a ser ciudadanos o ciudadanas libres y responsables. Creo en la fuerza de la educación para que todas las personas puedan desarrollar su potencial de inteligencia y bondad. Además, indica que para conseguir que la educación sea transformadora, tendrá que incluir algunas de las siguientes características. Una educación para la libertad y para la verdad, teniendo en cuenta no solo las apariencias, sino la complejidad de la realidad. Una educación de la esperanza. Una educación para la complejidad, interdependencia y responsabilidad cooperativa. Una educación para estimular la capacidad de soñar. Una educación para la formación de la personalidad y del carácter, transversal a todas las ocupaciones del ser humano. Una educación que permita pensar, aprender a ser y a tomar decisiones. Una educación en la creatividad para la innovación social, capaz de escapar de las propias rutinas y certezas que acaban ahogando la imaginación creativa. Una educación para la justicia y la solidaridad. Es un proceso dialógico entre la persona y la comunidad que propone los valores y referencias éticas. Finalmente, educación para la economía solidaria y soberanía alimentaria, con la visión de economías alternativas que favorezca democracia y la autogestión. Sin duda alguna, la investigación y la extensión en ciencias sociales y humanidades están comprometidas con la transformación social como escuela. Somos responsables de utilizar este conocimiento para apoyar las políticas y crear capacidades, transmitir conocimientos mediante actividades de investigación, acción y contribuir a los deberes y programas de política nacional e internacional, a través de diferentes acciones que realizamos y podemos realizar en las localidades, algunas de ellas relacionadas con procesos de investigación y extensión que respondan a las necesidades locales y que favorezcan al rol protagónico de las pequeñas empresas y de las personas en el desarrollo económico local. Esto se ha logrado gracias a los procesos de capacitación, asistencia técnica, acompañamientos en diferentes procesos solicitados por las mismas comunidades. Por lo tanto, desde la Academia los insto a contribuir en este proceso de recrear, de transformar nuestra escuela y nuestra sociedad. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la Magister Florenia Ulate Artavia. A continuación se dirigirá a ustedes la doctora Rocibel Víquez Abarca, vicerectora de investigación. Muy buenos días. Es realmente un gusto estar en esta actividad. Un saludo muy especial a doña María Cruz Corrales, a doña Florenia Ulate, a don Javier Ureña y a todas las personas que nos acompañan esta mañana en esta actividad. Felicitar al área de proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por consolidar un año más esta iniciativa y también agradecerles que son una parte muy activa y fundamental del sistema de investigación que este año invitó a todos los grupos a reflexionar entre sus grandes problemáticas mundiales, el problema económico y fiscal, la incidencia de la vida humana sobre el ambiente que conocemos en el gran concepto de cambio climático y también en la influencia fuerte que tiene la tecnología sobre las relaciones humanas. Que este ejercicio se haga desde la visión de la educación a distancia, posicionando a nuestra universidad por esa diferencia. Me encanta el tema de la actividad, porque creo que justamente nos llama hacia eso. Sin distancia y sin límite, me parece que precisamente invitó a los investigadores e investigadoras hacer esa reflexión desde el posicionamiento de la UNED que cuenta con toda esa presencia nacional y cuenta con esa experiencia precisamente para ponernos en un lugar destacado en la escena nacional de la investigación social y con un sello muy particular de la universidad. Este año también hemos invitado a conocer y coincidir porque nos parece fundamental que tengamos cada vez más espacios de intercambio y de articulación y de trabajo compartido y colaborativo en función de nuestras poblaciones prioritarias en atención y solución de problemas fundamentales de nuestra realidad costarricense. Quiero agradecer la iniciativa, felicitarla, desearles una jornada de muchísimo éxito y sobre todo invitarles a que sigamos haciendo esta investigación comprometida y compartida con la sociedad costarricense. En ese conocer y coincidir, usemos las herramientas institucionales como los sistemas de registro de proyectos para cada vez más conocernos, rápidamente identificarnos y nos ayudarnos. ...estamos y que hacemos y en el uso de esas herramientas poder maximizar también cada vez más los recursos que si bien es cierto se vuelven limitados, también se devuelven en una estrategia de trabajo compartido mucho más eficientes y mucho más efectivos para el logro de nuestro cometido. Ese conocer y coincidir también está en la voluntad de las universidades públicas costarricenses. ...este año hemos hecho un esfuerzo también para conocernos y articularnos mucho más. Creo que con este cometido, nuestra investigación promete mucho y gana mucho terreno, gana presencia, gana prestigio. Así es que quiero felicitarles desde ya, viendo la gente, me complace muchísimo cómo hemos avanzado y cómo hemos consolidado la participación de las personas investigadoras en los diferentes campos. Muchas gracias, muchas gracias al área de proyectos, muchas gracias a la escuela y muchos éxitos en esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias, doña Rosibel, por su mensaje. Seguidamente le damos la palabra a la doctora Maricruz Corrales Mora, vicerectora académica de la UNED. Muy buenos días a todos y todas. Igualmente para mí es un enorme gusto estarlos hoy acompañando en esta sexta jornada de divulgación de los proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Un saludo cordial a todos y a todos su equipo. Una nueva jornada en este tipo de divulgación. A doña Rosibel, vicerectora de investigación. A don Javier, director de extensión. Y a todos los invitados y conferencistas que hoy van a aportar los resultados de su trabajo y labor en esta transformación social sin distancia ni límites que se ha planteado la escuela para realizar este tipo de articulación tan interesante y tan necesaria en lo que es la academia. Después de las palabras motivadoras que doña Floren nos ofreció en esta mañana sobre lo que básicamente debe concebirse como el concepto de educación, sus fines, sus metas. No cabe duda que este tipo de actividades que felizmente llegan a una sexta edición y se han transformado en una tradición, pero es una tradición activa, no pasiva, ¿verdad? De lo que podríamos contribuir como comunidad académica al conocimiento de diversos fenómenos y situaciones sociales que hoy nos retan a comprender mejor y seguir adelante en nuestro quehacer de la manera más efectiva, también eficiente, pero sobre todo pertinente. Esa es una de las grandes razones y de las grandes necesidades que como profesionales y universitarios debemos afrontar, debemos colaborar y debemos contribuir a este conjunto de conocimiento y generación para el bien de nuestros diferentes grupos sociales. En ese sentido, pues felicitar a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que están dando un punto más, están dejando una huella más, no solo en nuestra institución como grupo profesional universitario que enfrenta reconocer y generar nuevas formas de comprensión de los fenómenos sociales para podernos mejor interiorizar y participar como seres humanos, sino que además están contribuyendo a un proceso que es necesario, urgente y vital para la academia, como es la articulación tanto con investigación como con el acompañamiento y las actividades de extensión universitaria. La docencia, sin lugar a dudas, es siempre alimentada y debe de serlo así en términos de ese acompañamiento de los resultados de la investigación y esa divulgación activa con las comunidades a partir de la extensión universitaria. Así que, de mi parte, igualmente les deseo un enorme éxito y acompañamiento de muchos del público presente, no solamente de la escuela, sino ojalá de otros sectores sociales y más allá inclusive de nuestras fronteras, gracias a los diferentes medios de comunicación digital de los que ahora podemos disponer y que sea de generación de conocimiento, pero sobre todo compartir el entusiasmo y la energía por seguir adelante aportando más situaciones y retos compartidos, que podamos darnos a conocer entre todos en este día de trabajo, pero también de compartir resultados y vivencias. Muchas gracias. Agradecemos a doña Maricruz por sus palabras. Durante esta sexta jornada de proyectos, contaremos con la participación de una serie de instancias de la universidad, las cuales son aliadas claves para el desarrollo de acciones conjuntas en diferentes partes del país. A continuación, les presentaremos a la Comisión de Extensión de Centros Universitarios de la UNED, el Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Comunal. Cada una de las personas representantes de estas instancias realizará una exposición de 10 minutos. Una vez que las tres personas invitadas hayan finalizado, contaremos con un periodo de consultas. Es por eso que les invitamos a las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Onda UNED que utilicen el chat y planteen ahí sus consultas durante cada una de las presentaciones. Las compañeras organizadoras de la actividad recopilarán las preguntas y posteriormente las formularemos a cada persona representante. A continuación, vamos a darle la palabra al señor Maynor Barrientos Amado, coordinador de El Pro-Efe. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Un honor para el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia y para mí personalmente estar en este espacio tan importante de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradecerle a los organizadores y a las organizadoras por la invitación y de parte mía y del grupo de trabajo del Pro-Efe les enviamos un caluroso saludo y el mejor de los éxitos en esta jornada. Me complace pues brevemente en estos minutos que vamos a tener pues conversarles acerca del Programa de Investigación y cómo consideramos que el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia es un socio clave para la escuela y que así lo vamos a estar trabajando con la administración actual de la escuela. Siguiente, por favor. Para pues aprovechar mejor el tiempo y poder sacarle bastante jugo a esta participación porque son muchos los detalles y muchas de las cosas que quisiéramos compartir con ustedes, pues básicamente quisiera ofrecerles esta ruta de intercambio, pues hablarles un poquito de la gestión que hemos estado liderando en los últimos seis años en el Pro-Efe de gestión que consideramos disruptiva. Hablarles un poquito de la apuesta que hemos hecho en el talento humano, el eje de planificación estratégica que ha sido muy importante en estos últimos años en el Pro-Efe, la forma reticular de nuestra organización y cómo nos ha permitido pues generar una proyección tanto institucional como nacional como mundial. Antitos, por favor. Gracias. Hablarles un poquito del concepto de Pro-Efe como conglomerado, ver el rol que queremos que el Pro-Efe tenga en el futuro de la UNED y los sueños que tenemos como organización. Adelante, gracias. En primera instancia, quisiera hablarles de la forma de gestión que hemos establecido en el Pro-Efe a partir de tres conceptos importantísimos. Uno ha inspirado en el libro de la quinta disciplina de Peter Senge, del cual hemos tomado los conceptos de organización inteligente y también organización abierta al aprendizaje. Eso quiere decir que el Pro-Efe no es una instancia de investigación cerrada, sino que es abierta para la participación de todos y todas. Y también, conforme vamos interaccionando con todos nuestros colaboradores y colaboradoras, pues es un aprendizaje constante organizacional. Así que somos una organización abierta y también permeables totalmente para generar aprendizaje y poder adaptarnos a las circunstancias de acuerdo a ese aprendizaje. También seguimos el modelo de quinta ola de evolución de universidad pública norteamericana, sobre todo un trabajo que han impulsado Michael Crow y William Davards, que desde Estados Unidos están proponiendo un modelo de organización universitaria de estudios superiores pública en Estados Unidos, que se basa en el modelo de investigación pedagógica, en la creación de valor público de universidad emprendedora y del centro de investigación y vinculación como motor de innovación para el modelo estadounidense de universidad. Y con estos dos, tres modelos, pues establecemos esta forma de gestionar el Pro-Efe en red, una organización inteligente y una organización abierta al aprendizaje. Siguiente, por favor. Con este modelo en mente, hemos estado apostando a tres elementos muy importantes y uno de ellos, el más importante, es la apuesta que hemos hecho al talento humano. El Pro-Efe y el grupo de colaboradores y colaboradoras que giran alrededor de nuestra organización son el elemento más importante. Hemos establecido un plan para el desarrollo profesional de cada uno y cada una de las personas que están relacionadas al Pro-Efe y que forman parte de este corpus de talento humano que hemos establecido. Trabajamos con todos, trabajamos con todas, estamos en una organización abierta y cada vez que alguien se incorpora a trabajar en nuestros procesos, entra de una vez al proceso de crecimiento del talento humano que hemos tenido como eje fundamental. El crecimiento de nuestro talento humano para nosotros es importantísimo. Cada uno de nuestros investigadores y gestores no solamente investigan o generan o están a cargo de tareas específicas de investigación, sino también que son líderes y lideresas de procesos de redes, grupos internacionales de trabajo, organización de eventos y actividades, publicación científica tanto en journals especializados como en línea editorial. Así que hemos hecho de nuestro talento humano un equipo totalmente diversificado en tareas de liderazgo muy importantes alrededor del tema de investigación y investigación formativa. Adelante. El segundo elemento importante además del talento humano es el énfasis que hemos dado en los últimos años a la planificación estratégica en el Pro-Efe. Contamos y creo que somos la única organización del sistema de investigación que cuenta con plan estratégico en este caso 1823 y además tenemos nuestro propio proceso de gestión de la calidad y control del riesgo coordinado con el programa de control interno en la universidad. Además que trabajamos con indicadores específicos y todo este plan de trabajo, el plan estratégico que nos llevó dos años de trabajo fue hecho de manera colaborativa con nuestras redes institucionales, nacionales e internacionales de trabajo. Siguiente, por favor. El tercer elemento es que el Pro-Efe no solamente es un grupo cerrado de investigación como tradicionalmente los centros de programas de investigación en la UNED han sido, que son muy cerrados, sino que somos una organización abierta, pero no solamente eso, sino que hemos generado una serie de conceptos y marcas adicionales de áreas estratégicas de trabajo que han evolucionado en diferentes conceptos. Así que podemos pensar en el Pro-Efe no como una instancia específica, sino como un conglomerado de marcas, de áreas y espacios de desarrollos específicos y estratégicos. Una muestra de ellos, por ejemplo, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Educativo LIDE, que es un espacio para poder prototipar soluciones para el éxito de las poblaciones estudiantes de sistemas educativos como los nuestros, o el Centro Estratégico de Proyectos de Investigación CIPROI, que lo que pretende es establecer y aprovechar toda la reglamentación que tenemos para proyectos de vinculación productiva de la UNED. También coordinamos, en coordinación con la Vicerretería de Planificación y la Vicerretería de Investigación, la Iniciativa UNED Internacional para el Mejoramiento de los Indicadores de Internacionalización de Nuestra Institución, y finalmente nuestra Red Internacional, REDIC, que es la Red Internacional de Investigación en Educación a Distancia y Línea Abierta, que ya cuenta con más de 150 miembros en cinco continentes alrededor del mundo. Adelante, por favor. Además del conglomerado de marcas que somos, también somos parte de redes de investigación y desarrollo, por ejemplo, Enlace, que es una red norte y sudamericana, en la cual también somos colíderes, el consorcio interno con Omipymes, o somos parte también de la Red Observatorio Estudiantil UNED en el área de investigación formativa y iniciación científica. Así que no somos parte de marcas que coordinamos desde el PROIFED, sino también somos parte de otras redes internacionales e institucionales que nos da también proyección en otras áreas de trabajo multidisciplinar. Adelante, por favor. El PROIFED no solamente son proyectos de investigación o un indicador de proyectos, sino que somos una serie de grupos humanos que están detrás del trabajo. No solo somos la coordinación y cinco investigadores como era antes el PROIFED, sino que somos todo un conglomerado de grupos profesionales y estudiantiles alrededor del mundo, con historias, y entre todos hemos estado creciendo en una relación simbiótica de ganar-ganar alrededor de este tiempo que estamos trabajando. Pero no solamente somos personas... Adelante, por favor. Sino que también somos... ...instituciones internacionales que también con las que... Esta es una muestra de todos esos centros especializados de investigación en educación a distancia en línea abierta del mundo con el que tenemos contactos. El Centro para la Educación de la Universidad de Londres, el Instituto Nacional de Aprendizaje Digital de Irlanda, el Laboratorio de Educación a Distancia e E-Learning de Portugal, el Centro para la Investigación de Educación Abierta de Alemania, y la Asociación de Nueva Zelanda de Aprendizaje Flexible. Todos estos son una muestra de todas las organizaciones, de más de 70 organizaciones alrededor del mundo con las que tenemos relaciones específicas. Adelante, por favor. Además de tener este conglomerado de relaciones alrededor del mundo, también hemos tenido presencia en los eventos relacionados con nuestros modelos educativos más importantes del mundo. No solamente los congresos de ICTE, sino también ahora los congresos de EDEN y también de la Asociación Europea de Educación a Distancia, de Universidad de Educación a Distancia Europea. En todos esos espacios hemos tenido participación, además de eventos en toda Latinoamérica, en diferentes países. La última presentación que tuvimos importante fue en el evento de EDEN en octubre pasado, donde presentamos nuestra red internacional de trabajo. Eso es porque tenemos una red y trabajamos con los mejores y las mejores profesionales de nuestros sistemas educativos de todos los niveles. Adelante. Queremos ser líderes. Hemos propuesto a la rectoría ser un actor clave en la transformación institucional, teniendo como meta la educación 4.0. Adelante. Y para terminar, pues seguimos soñando, seguimos soñando con liderar el proceso de transformación. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Maynor Barrientos Amador su presentación y en este momento le damos la palabra a la señora Alejandra Chacón Peña, representante de la Comisión de Extensión de Centros Universitarios. Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a este espacio de compartir experiencias. Un cordial saludo a las autoridades que nos acompañan hoy, a todos los compañeros que también van a presentar sus iniciativas y a todas las personas que nos ven y escuchan a través de UNDOWNET. Bueno, les voy a hablar acerca de los ejes estratégicos y la bienvención de las sedes universitarias, esto a partir del trabajo que hemos construido desde la Comisión de Investigación y Extensión de las Sedes Universitarias. En esta imagen lo que queremos es hacer con un recorrido para indicar algunos aspectos importantes a través de la historia, basados principalmente en las políticas institucionales, institucionales que vienen a ser cambios importantes en el trabajo de las sedes universitarias. Entre estos, en el 2001, cuando se dictan las políticas institucionales para el desarrollo de los centros universitarios. Posteriormente, voy a saltarme al 2007, cuando nace la Vicerrectoría de Investigación. Y con ella, es que marca una pauta importante con respecto al trabajo en redes de colaboración y retroalimentación. Y ahí, además, se norma la conformación de las comisiones de investigación como espacios de articulación y trabajo que faciliten la organización y el intercambio entre las diferentes dependencias institucionales. Posteriormente, en el 2004, vemos las... Bueno, en el 2007, igual, continúan, perdón, en el 2009, las políticas de extensión, donde se señala que todas las sociedades académicas de la universidad debemos de realizar extensión universitaria. También se instaura el Consejo Institucional de Extensión y se indica como un aspecto relevante los estudios acerca de las tendencias de desarrollo de las comunidades vinculadas a los centros universitarios. Siguiente. Ahora, para hablar un poco acerca de nuestra actualidad, en este momento, ¿verdad?, está el estudio de estructura organizacional y funcional de los centros universitarios, donde se ha consultado acerca de cuáles son estos cambios necesarios en el que hacer gracias a las universitarias para poder cumplir con toda la política institucional aprobada y que en este momento, ¿verdad?, algunos tendrán en sus buzones esta consulta realmente importante para nuestro quehacer como universitarios, porque va a demarcar lo que va a ser la UNED en el territorio. Esta nueva visión de trabajo colaborativo también se concreta en la política institucional para el desarrollo integral de la universidad en el territorio. Esta política es más reciente, desde el año pasado, aprobada en el 9 de mayo del 2019. Siguiente. Y aquí, este, rescato, ¿verdad?, lo que hablaba acerca de las comunidades, acerca de temas como los grupos de investigación, se organizarán y funcionarán de forma en que les resulte más conveniente según las necesidades y teorías propias de cada unidad. Y gozarán con autonomía. De ahí que nuestra comisión, ahora lo van a ver, es bastante variada, ¿verdad?, porque hemos tratado de integrar diferentes dependencias de la universidad para realizar un trabajo colaborativo cada vez más integral. Siguiente. La Comisión de la Ciencia y la Extensión de los Centros Universitarios nace en el 2015, ¿verdad?, como una instancia para la dirección de centros para robustecer el quehacer académico de los centros universitarios. Desde esta comisión se liberó en el 2016 los autodiagnósticos de los centros universitarios que lo que pretendían era hacer un análisis introspectivo acerca de la situación de la ventilación con la comunidad y las propias condiciones en relación al talento humano que había en cada una de las sedes universitarias. Y esta información sentó las bases para establecer lo que ahora voy a presentar como los ejes estratégicos y las líneas de acción para el trabajo de extensión, investigación y vinculación a la universidad de la comunidad desde las sedes universitarias. Esta información se basa en información que recopilamos a la realización interuniversitaria y la información que nos da a las diferentes sedes universitarias a nuestra comisión. Está organizada regionalmente y vamos a iniciar con la región Cholomba. En la región Cholomba como estratégicos están la educación formal y informal, el eje económico productivo, el eje ambiental, el social y el cultural. Dentro de las líneas de acción para cada uno de los ejes las podemos ver en educación informal, el desarrollo de capacidades en las organizaciones de base comunitaria. Eso no quiere decir que solamente eso se haga, sino que más bien es como las líneas que se han, el trabajo que se ha priorizado en la región para poder articular también entre las mismas sedes universitarias y maximizar los recursos institucionales. Entonces, como en todas las regiones del país voy a dirigirme sobre lo que serían los ejes estratégicos y podemos ir viendo abajo de cada eje las líneas de acción. Siguiente. En la región Pacífico Central, igual de alguna manera, se realizó el eje de cultura, ambiente, el eje productivo, de acción informal, que de hecho ahí se puede notar como entre cada región hay congruencias, ¿verdad? De las áreas realizadas de las ciudades universitarias, así como diferencias que ya van a delimitar esa diversidad que tenemos en nuestros territorios. Siguiente. En la región central oeste, los ejes estratégicos, la educación universitaria, región y comunidad, que ahí voy a señalar algunos de los índices, la promoción y desarrollo social, la gestión de procesos conducentes al desarrollo sostenible y el apoyo a los emprendimientos y el desarrollo de los territorios. Siguiente. En la región central oeste, los ejes estratégicos estarían en la línea del eje educativo y psicosocial, con ese trabajo de orientación vocacional y alfabetización digital, y también en el eje estratégico del ambiente con educación ambiental. Siguiente. En la región central oeste, de igual manera, se vuelve a rescatar el eje estratégico-cultura social, ambiental y productivo, ¿verdad? Y aquí ya las diferencias, ¿verdad? En cuanto a educación musical, la historia local, la promoción literaria, la organización comunal. Se repite la educación ambiental, el manejo de residuos solos, la producción del café y el emprendimiento de la empresariedad. Siguiente. En la región Huétar, Caribe, los ejes estratégicos, el social, vemos cómo, bueno, se repite la parte del trabajo de organización comunal y el trabajo en red, el emprendimiento. En educación no formal y no formal, la comunicación y la tecnología, la orientación vocacional y el eje cultural en expresiones artísticas y emprendimientos y tertulias. Siguiente. En la región Brunca, en el eje educación formal y no formal, se trabajan en idiomas, en las tecnologías de la información y la comunicación, en el eje medio ambiente, recursos hídricos, manejo de residuos, energías renovables, el cambio climático, el eje producción y comercialización, cultura y el social. Siguiente. 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 La segunda. Siguiente. 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 Buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a toda la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en particular un saludo a doña Floreni como directora, felicitándoles por esta sexta jornada de proyectos, como decía doña Rocibel con este tema de la transformación social sin distancia ni límites. Bueno, pues en nombre del equipo de trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, les agradecemos este espacio. Yo voy pues a participar de las dos o tres primeras diapositivas y posteriormente Rubén Rojas del área académica del Instituto de Ciencias Sociales. Así mismo, después, durante el resto de la mañana, se quedará con ustedes Wendy Naranjo por algún otro tipo de aporte hasta el mediodía. Bien, básicamente comentarles de manera muy breve que el Instituto, si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues, lo que tiene planteado, por acuerdo al Consejo Universitario, es promover los procesos de desarrollo integral y participativo a nivel territorial, apoyando los procesos de educación formal, no formal e informal, con énfasis en el fortalecimiento, sobre todo, de aquellos actores que gestionan desde los procesos comunitarios y, sobre todo, y prioritariamente municipal. En los ámbitos tanto a nivel local como regional, por favor. Para ello, pues, hemos planteado desde hace algunos años un trabajo de interacción entre diversas poblaciones. En este caso, teniendo como énfasis a las instancias municipales y su diálogo constante con las organizaciones comunitarias o sociedad civil y con toda la capacidad instalada de la Administración Pública Nacional, presente en los 82 cantones y ocho consejos municipales de distrito. Y, pues, tenemos como centro, al final, todos estos actores que gestionan políticamente los territorios, pues, tienen como centro y aspiración que la ciudadanía participe de una manera activa. Esto es, en general, las poblaciones meta del Instituto y, sobre todo, la intervención. Muy rápidamente, pues, no vamos a entrar en la calle, pero nada más les queremos dejar como insumo que en el Instituto venimos trabajando por periodos de ciclos cuatrianuales en función de los periodos de gobierno municipales. Y trabajamos, entonces, un conjunto de capacidades de gestión política para las diferentes poblaciones en cuatro ejes, en gobernanza territorial y participación ciudadana, en planificación del desarrollo territorial, en financiación para el desarrollo territorial y en gestión del talento humano. Aquí, a lo largo del periodo anterior, 16-20, desarrollamos diversas, validamos diversos procesos en función de ciertos indicadores de efectos e impactos, para lo cual este conjunto de capacidades que ahora se continúan en el periodo 20-24, están orientadas por un conjunto de indicadores de efectos e impactos en la gestión política, y para ello hemos priorizado un conjunto de cantores bajo un indicador con los cuales estamos trabajando desde el año 2015-16 y con indicadores, repito, hasta el 2021. Ahora, en el 2021, esperamos hacer otro proceso de valoración y continuar. Asimismo, trabajamos a solicitud con otros cantones, con otros procesos, tanto a nivel del cantón como a nivel regional. Esto, pues, a grosso modo, obviamente para respetar el uso del tiempo, y ahora, pues, le damos el pase a Rubén para que continúe. De igual manera, segundo el agradecimiento por la invitación. Continuando un poco con esta diapositiva y la siguiente, bueno, posibles puntos de encuentro, bueno, posibles puntos de encuentro. La anterior, queríamos decir que es nuestra agenda temática con la cual ustedes pueden obtener luego, cuando la presentación de algunos temas de puntos de encuentro que vamos a tener en la Ruta Estratégica Saldos del 23. Por favor, la siguiente, Firmina. Punto de encuentro, vamos a iniciar con un ejemplo de una investigación que realizamos en conjunto con la Escuela, con la carrera de Ciencias Policiales, que era causas y factores asociados a la criminalidad y la violencia en territorio espiritual del Instituto. Eso lo ponemos de ejemplo para que ustedes vean que podemos desarrollar procesos de investigación en conjunto, porque tenemos una cercanía temática en muchos de los trabajos que ustedes realizan y los cuales nosotros vamos a ir desarrollando. Al mismo tiempo, tenemos una agenda de investigación, por favor, la siguiente, Firmina, donde aquí les ponemos tres ejemplos de investigaciones que podríamos desarrollar en conjunto, pero hay otras investigaciones que podemos desarrollar que tienen que estar relacionadas con percepción cantonal. Y la percepción cantonal relacionada a temas políticos, temas de autoridades, temas de liderazgo locales que podemos trabajar en conjunto. Ustedes pueden ver acá tres. Una muy interesante, la del centro, que es investigación sobre construcción territorial de la identidad, sentido de pertinencia y cohesión social. Algo que podríamos nosotros trabajar a futuro. Más que estos tres elementos están muy relacionados con el que es el desarrollo territorial. Y otras, como la, por ejemplo, la que está a la izquierda, factores que influyen en la participación política en los ciudadanos en estos cantones. Podríamos ver cómo la podemos desarrollar en conjunto. Por favor, la siguiente. Esta otra, Firmina, sí me gustaría quedarme un poquito más, porque esta trae más temas con los que podremos vincularnos. El instituto, como ustedes pueden ver, como pueden ver en la estrategia estratégica, esa tenemos, es una oferta más territorial. Pero también tenemos otras ofertas. Tenemos una oferta en técnico de gobernación. Es un curso de gobernación. Este año es muy interesante, porque se tienen que llevar tres cursos obligatorios, pero hay otros seis cursos de la malla educativa que son completamente optativos. Y podríamos desarrollar algún trabajo en conjunto, algún curso en conjunto. Ofre un ejemplo muy interesante, que puede ser el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana o la gobernanza de la seguridad ciudadana es un tema que podremos decirlo ahorita muy actual, muy interesante, que podríamos desarrollar a futuro y que en el cual podemos trabajar en conjunto de esas optativas que tiene el técnico. También estamos trabajando en la maestría que muy pronto va a estar ya, esperamos que un año, año y medio, muy tarde, dos años, ya esté la primera promoción, que es una maestría en gestión política pública local. Muy interesante, que hemos desarrollado con la ECA, pero que también tiene un componente de ciencia política, que está muy relacionado con también la escuela. Está el área de la cátedra abierta de participación ciudadana, que ha desarrollado y va a desarrollar diferentes estrategias educativas informales para la ciudadanía en función de fomentar la participación ciudadana a nivel territorial, participación política ciudadana. En ese sentido, hemos desarrollado campañas que podríamos articular en conjunto, que también podríamos alimentarnos. Y luego, un poco en lo que respecta a lo que es un proceso educativo que tenemos llamado formación de liderazgos y gobernantes locales democráticos, tenemos dos acciones educativas en las cuales ya han colaborado algunas personas de la escuela, el escenario Memoria y Movimientos Políticos Locales, donde participó una compañera hace unos años, también el sistema electoral costarricense, donde tenemos cabida, pero de igual manera, tenemos otros servicios educativos y otras propuestas que nos gustaría que pudiésemos nosotros ampliar en su momento, porque tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la maestría en cuestión política pública local, enseñarles todo lo que es la currícula. Al mismo tiempo, el técnico de la confianza territorial, comentarles un poco lo que hemos ido desarrollando durante la experiencia piloto que hemos tenido en Tarra Sur y otra experiencia ya un cohorte más intencionado en algunos cantones del país, y al mismo tiempo algunos ejemplos que hemos desarrollado con la cátedra abierta de participación ciudadana. Don Javier, no sé si usted quisiera, en los últimos segundos, dar alguna orientación más. Sí, muchas gracias Rubén, muy amable. Básicamente ponernos a la mayor disposición de la escuela, del área de gestión de proyectos, totalmente convencidos y convencidas de que no solamente es un deber siempre histórico el juntarnos, el encontrarnos, sino que tenemos total claridad que los próximos años son altamente complejos y que aquí lo más importante es de qué manera buscamos estos vasos comunicantes que históricamente diversas personas de la Escuela de Ciencias Sociales, pero que creemos que es un momento oportuno para buscar de una manera más articulada estas posibilidades. Yo quisiera finalmente agradecer a todos los compañeros que en diversos momentos han apoyado la inclusión de investigación como Martín, Alonso y todo el equipo en la Cátedra de Historia en diversos proyectos y momentos, facilitadoras como Alison Núñez en Sistema Electoral, Bayron Varillas en temas conceptuales, en fin, hay un grupo muy importante de gente. Más recientemente creo que hay proyectos interesantísimos que se están dando en el área fronteriza norte y específicamente en el Cantón de los Chiles, que en conjunto con la carrera y la Cátedra de Turismo estamos fomentando un proceso con la sede y con actores locales en estas áreas de desarrollo con un enfoque turístico más inclusivo. Nos ponemos en total disposición, doña Floreni, y al equipo de gestión de proyectos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, don Javier, y también le agradecemos a Rubén Rojas Grillo, quien es el encargado del Instituto de Capacitación Municipal y Desarrollo Local. A partir de este momento vamos a iniciar el proceso de preguntas, pero antes queremos enviarle un saludo a todos los que están conectados y siguiendo la transmisión. Entre ellas tenemos a Rodrigo Campos, a Francisco Piedra, a Margot Dalí, a Paulino, Vilma Peña, Rosemary Mayorga, Mildred Acuña, Cine Villalobos y Gabriela Villalobos. Y la universidad no es tan inflexible como se piensa. En realidad hay muchos mecanismos dentro de nuestra organización que permiten a grupos disruptivos o con mentalidad innovadora, pues adaptarse bien a las circunstancias. Hemos podido hacer cosas, yo realmente pienso que es una cuestión nada más de ponerse los objetivos, plantear los modelos y perseguirlos con insistencia. En un periodo de tres años pudimos generar una red mundial, pudimos publicar nueve libros, con sello editorial, pudimos tener tres marcas asociadas, ser cogestores de dos redes internacionales, estar presente en más de diez eventos de alto nivel internacionales, pudimos traer a más de cincuenta expertos de nivel mundial a Costa Rica, tenemos una red interna, hemos hecho uso de todas las figuras, e inclusive hemos sido pioneros en, por ejemplo, la utilización del destacamento como figura de extensión en la red interna institucional. Así que yo pienso que lo que tenemos que hacer es lo que está haciendo ahorita la escuela, pues abriendo estos espacios para compartir las experiencias disruptivas que hemos tenido. Hay algunos aspectos que son más difíciles, pero ya nos pusimos al servicio de las autoridades para ayudar a la adecuación de condiciones para generar otras disrupciones, como por ejemplo certificaciones digitales, la implementación de blockchain, inteligencia artificial, y todo esto que la UNED necesita y que todavía somos bastantes. Sobre todo en la administración académica, somos muy conservadores, pero creemos que tenemos los proyectos ya avanzados como para poder ser un cooperante a los tomadores de decisiones para que se puedan plantear, se puedan crear los escenarios que son apropiados para que haya mayor innovación y mayor disrupción en nuestra institución. Y mayor disrupción en nuestra institución. Muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta para don Rubén y don Javier, de parte de Eugenia Aguirre. Nos plantea, con tantas necesidades en la gestión de los asuntos públicos a nivel local, me gustaría pudieran profundizar sobre cómo realizar los cantones donde se despliega el trabajo del instituto. Muchísimas gracias por la consulta. Bueno, en efecto tenemos 82 cantones o municipios y 8 consejos municipales de distrito. Desde el año 2011 nos planteamos esta inquietud y al final, a pesar de que contamos con unos recursos de la ley de licores, obviamente además del aporte de la universidad, vimos que era imposible atender casi 90 unidades municipales. Entonces, bueno, establecimos una estrategia de priorización con un conjunto de indicadores que fuesen uno o dos por región de Mideplan, cantones de bajo índice de desarrollo. Ojalá donde ya hubiese algún proceso de extensión y sobre todo que hubiese una sede universitaria. Entonces hicimos este proceso, arrancamos el primer periodo 16-20 con 14 municipios, 11 gobiernos locales y 3 consejos municipales de distrito y finalmente después de esa primera experiencia, 16-20, decidimos disminuir a 7 municipios. Ahora, ¿por qué hago este relato? Porque trabajamos con varias estrategias. Una es, territorios prioritarios, donde tratamos de hacer un proceso continuo de mediano y largo plazo en función de indicadores de gestión política para ir midiendo de alguna manera cuánto es el nivel de ajuste en la gestión más democrática a nivel político de estos territorios. Pero a su vez también trabajamos con proyectos, con otras unidades, en algunos casos en otros territorios, incluso a nivel regional. Buena parte de las ofertas que tenemos a nivel del cantón prioritario también se expanden a otros cantones cercanos o a ofertas de carácter regional e incluso nacional. También tenemos ofertas virtuales a través de la plataforma Academia Municipal, donde ya se desarrollan cursos de tipo masivo y de autoaprendizaje, donde dependiendo el perfil de la persona, pues pueden acceder. Y finalmente trabajamos también contra solicitudes específicas de los mismos gobiernos locales, de otras instituciones públicas, de nuestras sedes en particular. Así que, si bien es cierto, hay cierta priorización para un trabajo más integral, más sistémico, porque estamos convencidos que aquí el tema no es un tema de cursos, es un tema de acompañamiento continuo. Y ahí queremos ir identificando cuál es el valor público de lo que estamos haciendo en estos procesos, como indican muy bien ustedes, de transformación social. No sé si Rubén tiene algún elemento al respecto. Sí, sería como secundar lo que estaba estableciendo Javier, que tenemos tres ofertas, tenemos diferentes ofertas educativas, una oferta educativa que es la forma en que estamos trabajando con el técnico y que luego va a desarrollarse con la maestría, que también va a responder a necesidades de todos los municipios del país. El técnico en gobernanza está completamente dirigido a aquellos actores y agentes locales tomadores de decisión que quieran capacitarse en temas políticos y más de gobernanza, en temas muy actuales, de ponerse de acuerdo a los diferentes actores locales actuales y puede tener énfasis dependiendo de la temática en que quiera desarrollar las seis optativas que tiene el técnico. Al mismo tiempo, como bien lo dijo don Javier, está el tema de Academia Municipal. Academia Municipal es una plataforma educativa de educación abierta donde estamos implementando desde hace un año cursos en primera instancia dirigidos a lo que son autoridades o posibles autoridades municipales, pero también pensamos desarrollar a futuro también que sea una plataforma más robusta donde también podamos traer a las otras poblaciones meta dentro de esta plataforma. Además, también hay recursos educativos abiertos donde cualquier persona puede acceder a estos recursos educativos. Y bueno, el tema de pandemia nos ha ayudado también a expandir con temas de los seminarios virtuales donde hemos tenido una presencia prácticamente en todos los municipios durante este año y donde hemos desarrollado diferentes temas, tanto para autoridades y funcionariedad municipal que seguir en los próximos años. Al mismo tiempo, ya lo dijo don Javier, estamos aluentes a participar en otros procesos internos con otros municipios donde podamos unir esfuerzos entre todos. Muchísimas gracias don Rubén y don Javier y agradecemos la participación de este primer bloque de personas invitadas. Les comentamos que algunas consultas quedaron sin responder, sin embargo, nos contactaremos con las personas expositoras y les haremos llegar sus consultas posteriormente a través del Facebook de la escuela. Y bueno, ahora vamos a poder disfrutar del acto cultural a cargo de Óscar Jiménez Fernández. Él es músico y compositor. Es licenciado en música con énfasis en guitarra de la Universidad de Costa Rica. Se ha presentado en las principales salas de conciertos del país y en varios seminarios de distintos países como Nicaragua, Perú, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Actualmente trabaja en la oficina de promoción cultural de la UNED y como profesor del conversatorio de música de la sede occidental de la Universidad de Costa Rica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es un placer colaborar esta mañana con esta actividad cultural. Esto que acabo de tocar es una pieza que se llama Hasta que amanezca. Es una composición que hice, digamos, en una de mis composiciones más recientes. Es una especie de homenaje a la música latinoamericana y a la música costarricense. Por eso hay momentos que se parece un poquito a algún pasillo que nos resuena por ahí. Amor de temporada, tal vez O Pampa, música de Jesús Bonilla, Max Goldenberg, de Chabuca, de Blanda. Esas voces latinoamericanas que han forjado una identidad a nivel del sonido de una guitarra o de la impronta sonora que nos caracteriza como latinoamericanos, ¿no? Ahora voy a continuar con un arreglo que hice de una melodía de Max Goldenberg, que es un compositor nicoyano. Y desde la cultura he tenido el honor de trabajar con su música transcribiéndolo a partituras en un proyecto que hemos venido gestando. Es por eso que también para mí es un gusto presentarles hoy esta pieza de Don Max. Ángel de Flores es una historia sobre el colibrí, sobre este pajarito mágico y cómo se enamora el pájaro de las flores de un árbol. La naturaleza del ave es volar, la naturaleza del árbol es estar en la tierra. Entonces el árbol se deja secar para que las flores vuelen con el colibrí. La naturaleza del árbol es estar en la tierra. La naturaleza del árbol es estar en la tierra. La naturaleza del árbol es estar en la tierra. La naturaleza del árbol es estar en la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Legends. Gracias. 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 es algo que deviene esencial ofrecede seguridad y motivación a los profesionales que aunque tengan diploma, títulos universitarios siempre requieren un apoyo por la dimensión de este tipo de cursos y de exámenes, digamos, una lowspeuta en rosadosamente un nivel bastante difícil. Otras competencias que se adquieren según su criterio son la autoconfianza, la autorregulación, los debates, las argumentaciones, los gestos profesionales, el abordaje de documentos de actividad, en fin, toda una gama de competencias realmente importantes para el estudiantado de enseñanza del francés que nos permite justamente atender también habilidades blandas y otras, como decía ella, seguridades que les podemos ofrecer a los muchachos y a las muchachas. ¿Cómo puedo yo concluir? Y yo pienso que esta es la parte que a mí me interesa también externarles. Es justamente que es un curso que motivó al estudiantado de la UNED por sentirse acompañado. Ellos realmente agradece, y el estudiante francés es muy agradecido en eso, sentirse acompañado en cada uno de los procesos y las etapas que vamos haciendo. El curso, esto es también fundamental de manifestar, es un curso que tiene un potencial enorme y que ya lo estamos justamente analizando para hacerlo como una venta de servicio externa, porque precisamente al ser una necesidad del estudiantado pasar este diploma, pienso que es una opción muy importante para nosotros y que ya habíamos valorado previamente en las reuniones con las compañeras de gestión de proyectos, cómo podemos entonces lograr que este curso sea vendido, digámoslo de esta forma, de manera a partir de nuestra carrera. Sigo reafirmando que el curso posicionó la carrera porque nosotros nos... la estrategia nuestra fue justamente divulgarlo para promover lo que nosotros desde el seno de la carrera estamos trabajando. Eso fue entonces divulgado en todos los medios, al menos de interés. Un curso viable, pues ofrece formación, acceso y trabajo real, de estudio también, y un curso integrador, sobre todo porque nuestros y nuestras queridas estudiantes de Corredores, de Cartago, de Pérez Ceredón, de San José, de Nicoya, Punta Arenas, tuvieron la igualdad de oportunidades real, concreta, visible y tangible de participar en este proyecto. Ahorita mismo me acuerdo de Carolina, me acuerdo de Carolina de Nicoya, de José Carvalho, de San José, que en estos momentos justamente también están pasando la prueba y a los cuales, pues obviamente, según lo que me manifestaban, vieron el gran interés a partir de todo lo que nosotros pudimos ofrecerles y les agradezco mucho. Pienso también en otros de los estudiantes, en Nancy, que es también de San José, en Stephanie, que es de Pérez Ceredón, en fin, muchos de los estudiantes que siempre evocamos porque a ellos les agradecemos estas participaciones. Cerramos entonces con una imagen ilustrativa de dos de las compañeras, de Nancy Rocha y de Edray, participando en una de las actividades en el Centro Universitario de Desamparados, y tenemos ahí un par de diapositivas más. Los agradecimientos. Yo externo, en primer lugar, de manera muy precisa, agradecimiento al estudiantado de francés, que, como lo pongo ahí, son realmente geniales, maravillosos, educados, interesados. Yo, la verdad, me lanzo a ellos, que es la prioridad mía en mi trabajo. También quiero agradecer mucho a la dirección por habernos ayudado y creer en las propuestas viables que nosotros ofrecemos. A la estimable tutora Isabel Jarry, que fue quien me ayudó mucho a gestionar ya en la manera pedagógica el curso, y también a gestión de proyectos. El agradecimiento enorme a doña Rocío por el trabajo y por el apoyo en momentos en los que yo le comenté y la ayuda que me dio en momentos también de generar el proyecto. Je vous remercie. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, César. Ahorita vamos, entonces, a darle la palabra a otra compañera. Les recordamos que las consultas serán al finalizar este panel. Vamos a darle la palabra a Emilia Quiroz Vargas, encargada de la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa, y a Viridiana Alvarado Bejarano, de la misma cátedra. Ambas nos presentan el proyecto de docencia nivelatorio para futuros estudiantes de la UNED. Emilia Quiroz Vargas estudió en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo su bachillerato en inglés, así como una maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. En el año 2018 se graduó como doctora en educación por parte del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad Estatal a Distancia. La profesora Quiroz fue instructora de inglés en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, donde tuvo a su cargo grupos regulares y de empresas. También laboró como, perdón, también laboró para la Universidad de Costa Rica, institución en la que impartió diversos cursos en la Cátedra de Lenguas Modernas. En el año 2007 se incorporó a tiempo completo a la UNED. En la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se desempeñó primeramente la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa de la Carrera de Enseñanza del Inglés para primero y segundo ciclos. En esta unidad académica ha participado de manera conjunta en diversos cursos en el Centro Cultural de Inglés fue una propuesta generada por esta cátedra y desde el año 2018 se ha seguido impartiendo cursos de mejoramiento lingüístico para aspirantes de entrada a la Carrera de Enseñanza del Inglés. Por su parte, Viridiana Alvarado Bejarano es licenciada en docencia con énfasis en Ciencias de la Educación en primero y segundo ciclo con concentración en la Enseñanza del Inglés de la UNED. Se graduó en Bachillerato de la Carrera de Ciencias de la Educación en primero y segundo ciclos con concentración en la Enseñanza del Inglés como parte de una de las primeras generaciones de la carrera. Trabajó en el año 2006 como profesora de idioma extranjero para el Ministerio de Educación Pública y desde el año 2018 fue invitada a participar en el proyecto de curso nivelatorio para aspirantes a ingresar a la Carrera de Enseñanza del Inglés para primero y segundo ciclos por parte de la Cátedra de Lengua y Cultura Inglesa en calidad de tutora y ha estado laburando en esta función desde entonces. Les damos la palabra entonces a las compañeras Emilia y Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un cordial saludo a todas las compañeras, todos los compañeros, las personas que están siguiendo la transmisión de este evento. Mi colega Viridiana Alvarado y este servidor Emilia Quiroz presentamos ahorita una reseña que fue la experiencia propiamente de este año con el proyecto de docencia e investigación del nivelatorio de inglés. Este proyecto se formuló para el 2020 como un proyecto nuevo, pero en realidad el antecedente es el del pilotaje que hicimos entre los años 2018 y 2019 de módulos nivelatorios. Anteriormente ofrecimos, en estos años más bien, ofrecimos dos módulos que eran de carácter híbrido y este hicimos un curso que era 100% virtual. Por cierto, que fue sumamente afortunado porque fue una decisión tomada antes de la pandemia y de toda esta crisis. Entonces, el ofrecer este curso 100% virtual pues nos garantizó que al menos en el acceso al curso pues no íbamos a tener limitantes. La razón, entonces, les comentamos que la razón de ser de este proyecto surge porque cada año la carrera de enseñanza del inglés para el primero y segundo ciclo aplica un examen de ingreso, el que llamamos comprobatorio de inglés o comprobatorio de idioma y de todas las personas que aplican o más bien que toman esta prueba hay un buen número que se queda por fuera porque no llega por poquito, por decirlo así, por poquito en la banda B1+, que es el requisito mínimo para entrar a carrera. Recordemos que este requisito se debe a que necesitan personas que ingresen tengan una base una base de inglés intermedio aproximadamente lo que se conoce como nivel intermedio para que puedan asumir lo que es el plan de estudios toda lo que es formación docente que se ofrece en inglés 100%. Entonces, estas personas que han quedado que no han ubicado en la banda requerida pero a las cuales no les falta tanto son a las que hemos convocado para estos para que participen en estos cursos nivelatorios. en el compañero César y la carrera de francés que estamos pensando en opciones gratuitas en la carrera de inglés hace algunos años la única opción que le dábamos a las personas que no el nivel el examen comprobatorio era pues decirles bueno necesita mejorar su nivel puede tomar tal vez algunos cursitos por aquí por allá incluso en el centro de idiomas pero no era no era una opción tan tan buena en el sentido de que los estábamos enviando y no sabíamos que iban a poder tener la oportunidad de 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 tomar de pagar otros otros cursos otro tipo de formación en otros lugares entonces con el nivelatorio pues quisimos dar esta oportunidad gratuita y también garantizándonos que las personas a las que estuviéramos integrando en estos cursos pudieran irse a la modalidad de la carrera la modalidad del estudio del idioma a distancia mediado por tecnología también para actividades como el pensamiento crítico el trabajo en equipo el los tiempos el poder calcular y tener control de los académicos entonces fue algo sumamente sumamente pensado para este tipo de población en cuanto a los objetivos hemos tratado de continuar con los objetivos planteados para las para el pilotaje de 2018 2019 que es básicamente pues proveer a los estudiantes que no alcanzaron el nivel mínimo de ingreso a la carrera pero que poseen un nivel de aproximadamente un B1 o un A2 más de conformidad con el marco común europeo ofrecerles capacitación mediante un curso de mejoramiento de destrezas tanto escrita comprensión de lectura comunicación oral escucha cuatro habilidades básicas otro objetivo pues aumentar la matrícula de nuevo ingreso mediante la inclusión de aspirantes tradicionalmente excluidos por las razones que les comentaba anteriormente y también de mejorar la retención y permanencia y el éxito académico de estas personas de las personas que puedan involucrarse y ser parte de los liberatorios a lo largo del plan de estudios ya una vez que sean admitidas en la carrera ahorita le doy el espacio a mi colega Viridiana Alvarado para que continúe muchas gracias Emilia buenos días a todos y todas este como comentaba mi compañera de verdad esto ha sido una oportunidad que se ha brindado para aquellas personas y entonces vemos los resultados como se mencionó anteriormente este año se implementó 100% virtual y esto le ayuda a los alumnos a familiarizarse con ella esta vez no fueron dos módulos sino uno solo con una duración de 20 semanas que inició el 25 de mayo y finalizó el 9 de octubre fue más intensivo que el resto pero se les ayudó a los futuros aspirantes a prepararse para lo que significa estudiar una carrera en la UNED próxima diapositiva por favor gracias ahí se les fue dando paso a paso se abría cada semana el módulo en el que iban a trabajar junto con sus asignaciones que tenían que estudiar y entonces en la clase virtual se abordaban preguntas se reforzaba lo que era la parte auditiva la parte de conversación ¿verdad? que es lo más difícil en un país de habla hispana teniendo aprendido el idioma y se les ayudó ¿verdad? que fueran desarrollando estas destrezas a la vez que tenían sus propias obligaciones en casa de estudiar y prepararse antes de recibir las lecciones muchas gracias la próxima diapositiva entonces ¿qué resultados se obtuvieron? bueno mucho autoaprendizaje de parte de ellos tuvieron que aprender ¿verdad? aparte del acompañamiento de las tutoras porque hubo otra compañera más que estuvo colaborando uno de los grupos se hicieron dos grupos y las sesiones semanales en línea como ya se mencionaron para ayudarlos a reforzar 20 personas fue lo que tuvimos al principio de este curso de las cuales ya 15 eran estudiantes de la UNED que habían iniciado a llevar materias mientras esperan aprobar este examen para ingresar a la carrera propiamente al final se logró realizar un examen de prueba simulado para que ellos vieran el resultado de haber estudiado de haber estado en este curso en el cual obviamente una gran diferencia con respecto a lo que ellos habían logrado al principio de hecho más de la mitad alcanzaron la nota de aprobación de este examen y otros no lo hicieron porque por diversas circunstancias sobre todo económicas y tuvieron que dejar el curso sin embargo y también debido a esto no todos repitieron el examen las circunstancias con la pandemia cambiaron para muchos de ellos y entonces ya sus aspiraciones se vieron truncadas de momento sin embargo estamos seguras de que este curso realmente es un apoyo fundamental para que más personas puedan ser parte de la carrera todavía no tenemos el dato de quienes aprobaron ya el examen comprobatorio ya que se realizó la semana pasada y todavía se están revisando los resultados esta semana sin embargo si podemos decir que desde el 2018 hasta ahora los resultados han sido muy positivos y tenemos una firme convicción de que este curso realmente está diseñado para ayudar a todos los interesados a poder ingresar y sentir desde el principio que tienen el apoyo de los docentes muchas gracias agradecemos a las compañeras por la presentación y a continuación le vamos a dar la palabra a Analicia Zuniga quien es la encargada de hablarnos sobre el proyecto de investigación gestión del conocimiento y diseños y las estudiantes como forma de mejorar los procesos de educación virtual en la cátedra de trabajo social la compañera Analicia será perdón es licenciada en trabajo social de la Universidad de Costa Rica máster en innovación social y emprendimiento de la Universidad Contense de Madrid máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la Universidad de Costa Rica ha laborado como docente e investigadora de la UNED y de la Universidad de Costa Rica y ha ejercido como enjefatura del área de servicios solidarios integrales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica entre otros puestos le damos entonces la palabra a doña Analicia Zuniga buenos días muchas gracias bueno este proyecto de investigación se denomina gestión del conocimiento y diseño como forma de mejorar los procesos de educación virtual de la cátedra de trabajo social de la UNED básicamente y el surgimiento de este proyecto está está relacionado con la necesidad de un poco de ver cómo mejorábamos los procesos de la cátedra entera utilizar la información que íbamos generando los y las docentes de manera que pueda generarse un aprendizaje entre todos y todas para la mejor obviamente de la ejecución del trabajo que realizamos y poder aprovechar estos distintos recursos que tenemos en la universidad que nos permiten justamente hacer un trabajo de calidad la cátedra de trabajo social un poco para contextualizar tiene 12 cursos en total de los cuales 9 cursos son virtuales son híbridos y 3 son en modalidad regular para efectos de esta investigación estamos utilizando aquellos elementos que aquellos cursos más bien que tienen elementos virtuales ya sea en modalidad híbrida o completamente virtual y aquí tenemos una contextualización general un poco de lo que encontramos y que nos permite justificar como hicimos un estudio un poco de qué era lo que estaba pasando con nuestras asignaturas básicamente tenemos porcentajes de reprobación muy altos en algunas de ellas en el tema de formulación y evaluación de proyectos en diagnóstico familiar y comunal en planificación ejecución de la evaluación y en alguna en menor medida en intervención social educativa al infractor en dinámica de educación inclusiva y tenemos algunos otros en los cuales el porcentaje de reprobación la idea era ver justamente cómo qué características en los cuales la gente probaba más y también hicimos un levantamiento con las y los docentes de la cátedra de aquellas competencias y habilidades que eran transversales a todos los cursos en realidad hicimos un levantamiento de todas las competencias que tenían que tener a nuestros estudiantes a partir de las asignaturas que llevan recordemos que trabajo social es una cátedra de servicio y entonces brindamos servicio a carreras de educación y etcétera y entonces eso básicamente lo que hace es que estas disciplinas estas carreras tengan elementos sociales para poder hacer procesos de intervención dentro obviamente del espacio profesional entonces es importante que aquellas competencias que forman parte de esa ejecución o de esa puesta en práctica de las temáticas sociales con las que van a intervenir estos estudiantes entonces estén ahí presentes entonces dentro de estas competencias teníamos la capacidad analítica la criticidad la habilidad para articular la teoría con la práctica y la expresión oral y escrita y dentro de las características también hicimos un diagnóstico de las condiciones que tenía nuestro estudiantado particularmente el estudiantado que lleva cursos con la cátedra de trabajo social virtuales o híbridos teníamos estas características un 80% de la población nuestra tiene entre 25 y 35 años un 53% de esta población no asume la jefatura del hogar cosa que tiene pues mucha relación obviamente con esta edad que estamos encontrando acá que es menor de 35 años y entre 25 y 35 años la mayoría un dispositivo en tema de acceso a dispositivos teníamos electrónicos teníamos que el 98% de la población accesa una computadora y de ese 98% el 68% tiene una computadora que es propia y el acceso a internet que al menos en el 65% de los casos el acceso es desde su casa de habitación por wifi entonces ya sabemos por acá que tenemos ciertas características que nos permiten hacer uso de ciertos recursos pedagógicos y edad que tenemos dentro de la universidad para poder hacer la facilitación de nuestros procesos la idea que era era un poco entender y conocer todas estas características que abarca la investigación más el levantamiento de las estudiantes para poder definir cuáles serían estrategias adecuadas que nos ayuden a nosotras como docentes a manejar la información que se va generando del proceso educativo de manera que se pueda ir cada vez más mejorando la actividad digamos docente como tal esa era la idea mejoramiento de la actividad docente en el tema de gestión del conocimiento pues básicamente uno de los elementos centrales que tiene el concepto como tal es que la gestión del conocimiento básicamente nos va a permitir poder transferir y aplicar este conocimiento que estamos generando en situaciones concretas y que esa gestión de conocimiento tiene que ver con la capacidad de las personas para poder hacer análisis metacognitivo de esa actividad laboral pensar críticamente esa actividad laboral y básicamente a partir de eso valorar la efectividad que tiene el trabajo que se está realizando entonces como vuelvo a repetir acá básicamente lo que se quería era generar una propuesta que los y las docentes pudiéramos utilizar para mejorar la práctica que hacemos en el día a día con el diseño de los cursos y con la implementación de los cursos dentro de los objetivos de la propuesta teníamos y esto ya es el diseño de la propuesta no el diseño de la investigación sino el diseño de la propuesta como tal a lo que llegamos es a que esta propuesta básicamente tenía que desarrollar mecanismos de gestión del conocimiento basados en el análisis y la documentación de experiencias y reflexionar y el reflexionar del equipo docente de la cátedra como forma de potenciar el trabajo colaborativo para la mejora de la actividad académica en el ámbito virtual y los objetivos que nos trazamos cuando planteamos este esquema de gestión del conocimiento fueron identificar y evaluar las buenas prácticas docentes para el uso en otros procesos de aprendizaje contribuir de manera colectiva de manera colectiva conocimientos sobre actividades educativas y evaluativas con altos niveles de éxito en el desarrollo de conocimientos y habilidades en las asignaturas impartidas por la cátedra de trabajo social y reflexionar sobre el uso de metodologías y plataformas que faciliten el proceso de aprendizaje generar documentar nuevos conocimientos a partir de esas experiencias docentes como base para implementar las publicaciones científicas en el ámbito del aprendizaje por medios virtuales desde el trabajo social si ustedes lo ven ahí en esa propuesta básicamente todo lo que se ha planteado con el proceso de investigación que ha surgido como resultado del proceso de investigación es que logremos básicamente utilizar perdón que logremos básicamente utilizar todo lo que vamos generando como conocimientos para que esto se traduzca en una mejora sustantiva y las actividades que definíamos que teníamos que utilizar o que teníamos que realizar más bien para llegar al alcance de esos objetivos lo que tenemos que preparar a nivel de la cátedra para lograr esto básicamente son estas que tenemos acá sesiones de experiencias y buenas prácticas al menos una vez al cuatrimestre que podría aprovechar se podría aprovechar los espacios de reunión de cátedra sesiones de cocreación virtual cuando las profesoras tengan disponibilidad estas se pueden realizar en grupos según temáticas específicas por los cursos impartidos evaluaciones de actividad docente para definir áreas de mejora y la efectividad de la actividad educativa capacitación inicial para brindar información sobre gestión del conocimiento procesos de capacitación permanente sobre el uso de software y pedagogía habilitar un banco de datos de categoría con categorías para el almacenaje de experiencias recursos desarrollados en todos los cursos que se van diseñando de manera que esto pueda funcionar como un tipo de repositorio de información pasamos y después tenemos la propuesta ya de gestión del conocimiento como tal todo esto que estamos viendo anteriormente son actividades que sirven para alimentar ya la propuesta de gestión del conocimiento y el conocimiento que lleva a estos pasos que serían pasos para incluir dentro de la gestión de las actividades de la cátedra que serían la codificación de los conocimientos que se van generando a partir de estas categorías específicas que tenemos aquí la gestión administrativa la práctica docente la práctica investigativa y el diseño de cursos virtuales después tenemos la catalogación de esos contenidos de acuerdo con cierto tipo de parámetros la depuración y la limpieza de esos contenidos es decir que nos sirve que nos dejamos y que no la seguridad de esos contenidos la circulación y utilización de esos conocimientos y por último la medición del desempeño esto sería los pasos que hay que implementar a nivel de la cátedra para que podamos tener una propuesta que nos permita utilizar los conocimientos que vamos generando y que esto pueda convertirse justamente como decía en calidad de el proceso o a mejorar la calidad del proceso de aprendizaje a resolver este problema agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros en esta presentación es importante mencionarles que posteriormente les vamos a hacer llegar los videos de esta transmisión para que ustedes luego puedan confirmar o revisar de nuevo esas presentaciones tenemos un pequeño inconveniente con nuestra compañera Rosemary entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tuvimos algunos comentarios durante la presentación de nuestro compañero César Algueda el cual está por acá acompañándonos entonces vamos a aprovechar este momento para plantearle las consultas que le presentaron al compañero nuestra compañera Líder Acuna nos expuso lo siguiente excelente propuesta César y al equipo completo de la carrera de incidencia del francés será posible la participación en este curso de otras personas estudiantes de carreras como turismo que llevan francés en el centro de idiomas y que les interesa estudiar en este idioma ¿verdad? nos podría contestar por favor César ante la pregunta de la compañera Líder Sí muchas gracias a mí Líder por el apoyo y en efecto pienso que ahí está justamente argumentado analizado y proyectado para que en un momento dado lo expandamos un poco más ya yo creo que el proyecto piloto tiene sus bases sus análisis y sus reflexiones y precisamente expandirlo sobre todo priorizando con lo que manifiesta Mildred me parecería muy interesante que otras cátedras otras carreras u otras en el idioma francés puedan integrar este u otros proyectos que tenemos también ahí ¿verdad? y precisamente es ese trabajo en equipo entre cátedras que bueno que con Mildred hemos intentado ya valorar que nos permitirían justamente este tipo de iniciativas y todo es realmente viable muchísimas gracias César e incluso acá aprovechamos para leer algunos de los comentarios que las personas han dejado en la transmisión por ejemplo Nan Rocha nos dice excelente propuesta tuve la dicha de participar el curso fue puntual y en realidad extenderlo a otros estudiantes o profesores de francés sería de gran ayuda para enfrentar las exigencias del mundo profesional gracias a César e Isabel y además Marcela Ortiz nos comentó excelente proyecto César responde a una necesidad concreta de los estudiantes de la enseñanza del francés en general y en particular de los estudiantes unero bravo eso sería uno de los comentarios de las personas que nos acompañaron en esta primera parte de la sesión de la transmisión me parece que no tenemos la compañía de la compañera Rosemary por lo tanto y debido a que estas fueron las únicas preguntas que se realizaron durante este primer panel vamos a darle la palabra a o vamos a iniciar el segundo loco de las invitadas un momento por favor porque pareciera que nuestra compañera tendónima acaba de incorporarse con nosotros entonces denos un minutito para ver si Eta va a poder acompañarnos en su presentación Eta está conectándose de nuevo les invitamos a dejar sus comentarios en el chat de Facebook y vamos a estar dándole seguimiento a sus preguntas a través de las compañeras organizadoras de esta actividad que me parece que la compañera ya está por acá Ruth va a encender tu cámara ahora está conectando audio entonces vamos a darle unos minutitos de nuevo muchísimas gracias por estar en sintonía de Onda en esta transmisión de las sextas jornadas de proyectos de la escuela de ciencias sociales de ciencias algo muy importante que quisiéramos mencionarles es que estos no son los primeros estos son los únicos que la escuela ha desarrollado en este periodo se seleccionaron algunos que ya han finalizado han realizado digamos algunas iniciativas puntuales sin embargo actualmente muchos de nuestros y nuestras compañeras están realizando proyectos en diferentes áreas esperamos que pronto podamos brindarles más información sobre ellos y conocer el impacto que se está haciendo digamos a través de la escuela para resolver los temas de interés en nuestra realidad nuestra compañera Rosneria está teniendo algunos provenientes para conectar el audio sin embargo ya la tenemos ahí con nosotros Rosemary podrías encender el micrófono para ver si podemos escucharte por favor Rosemary tenías que activar el audio si no no nos vas a poder escuchar el audio para que nos puedas escuchar el audio lo puedes encontrar me parece que lo estoy diciendo desde el celular ¿verdad? entonces ¿cuál sería la ubicación de la ahora? le estoy desconectando a audio vamos a ver tenemos un minuto a la compañera para iniciar esta presentación le recordamos que el proyecto que nuestra compañera nos va a presentar se llama estrategias para la divulgación científica a partir de trabajos finales de relación vamos a ver si logramos resolver el tema técnico no te podemos escuchar bueno debido a los inconvenientes lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a iniciar con la segunda parte de los proyectos invitados o los participantes invitados a este especiales a esta presentación denos un momentito y ya les voy a exponer quienes son estas otras instancias vamos a tener al FABLA vamos a tener también al Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED y a Nodos de Investigación y para comenzar lo que vamos a hacer es darle la palabra a la compañera Diana Hernández ella es coordinadora del FABLA adelante Diana muchísimas gracias por estar con nosotros buenos días a todos y a todas muchas gracias por el espacio para presentar un proyecto que es más que un proyecto solo de investigación es un proyecto que se ha convertido en una en una iniciativa institucional y como iniciativa institucional hemos trabajado mucho con las escuelas incluida con la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en varios proyectos específicamente con la carrera de gestión de turismo sostenible con varias compañeras encargadas de cátedra y de programa y los resultados han sido muy positivos y esperamos seguir teniendo esas interacciones el laboratorio de publicación tiene seis años ya de existencia los cumplió este agosto y en el laboratorio hay una integración de perfiles desde una matemática hasta un productor audiovisual una maestra una publicista un animador digital un profesional en diseño industrial con énfasis en diseño de producto y en resumen podemos decir que un laboratorio un laboratorio de fabricación es el espacio donde las personas pueden ir a a crear o a plantear sus ideas sus soluciones a problemas o también pueden llegar a pues a crear y aprender sobre equipos de fabricación como impresoras 3D como cortadoras láser y como esos equipos pueden contribuir a los desarrollos que ellos estén haciendo también en el caso de los estudiantes hemos trabajado con estudiantes desde primaria hasta universitarios tenemos el primer estudiante que el año pasado hizo su trabajo final de graduación en el laboratorio y obtuvo un rendimiento pues muy bueno una no solo una nota sino también un reconocimiento de su trabajo porque es un trabajo innovador ya que esas tecnologías si bien es cierto existen desde hace tiempo pues no mucha gente las aplica en sus diferentes áreas sea profesional sea laboral o sea personal entonces en la unidad hay varios estudiantes que han hecho investigaciones o trabajos en el caso del trabajo final de graduación este es el primer estudiante pero nuestra idea y nuestra posibilidad al ser un espacio abierto eso quiere decir que no solo personas de la unidad lo pueden utilizar es que cualquier persona pueda aprender sobre esos equipos pueda aprender cómo los podría aplicar y los beneficios que le podrían dar en las diferentes áreas de su quehacer y también pues que pueda desarrollar un poco más la creatividad todos tenemos ese gen creativo podemos decirlo así pero a veces el corre-corre o las las situaciones de presión en tiempo o en resultados nos impiden pues tomarnos ese tiempo para crear y el FabLab es un espacio para hacer eso de hecho el nombre del FabLab es espacio de luz se llama Catrare que es en NOCBE y tiene el significado de espacio de luz porque para los NOCBEs la luz es conocimiento y eso es precisamente lo que se desarrolla en ese laboratorio el conocimiento de personas que no solo están enfocadas en hacerlo para ellas mismas sino que mucho de ese conocimiento tiene por objetivo ser compartido y ser construido en conjunto que es mucho de lo que hacemos en el laboratorio entonces en el caso de la escuela hemos desarrollado proyectos donde los estudiantes desarrollaron un trabajo final de un curso utilizando una metodología que se llama Design Thinking y además integraron algunas de las tecnologías del laboratorio en el recurso o en el prototipo que crearon dentro de su trabajo al final hubo resultados muy buenos todo eso aplicado al turismo y pues hay un estudiante que decidió continuar con ese proyecto con ese trabajo para su trabajo final de graduación entonces hay muchas personas que creen que la fabricación digital se aplica solo para áreas como la ingeniería informática o la ingeniería mecánica o la arquitectura pero en realidad se puede aplicar a muchísimas muchísimas áreas en cuenta todas las que se trabajan a nivel de las ciencias sociales porque también hemos trabajado con los compañeros de criminología por ejemplo desarrollando en realidad virtual dos escenas del crimen que permiten que los estudiantes se desplacen libremente por esas escenas y elementos que les sirvan para hacer el análisis de esa situación y luego presentarlo de una forma más vivencial entonces ese es otro de los proyectos que hemos desarrollado con la escuela entonces como ustedes pueden ver a nivel de un laboratorio no solo trabajamos con equipos que nos permiten fabricar cosas sino también se trabaja con software y con programas que nos permiten hacer desarrollos a nivel de realidad virtual y realidad aumentada y otros tipos de desarrollos que entonces vienen a aportar y a dar nuevas ideas de cómo los estudiantes pueden presentar sus proyectos y qué soluciones podrían ellos dar desde su conocimiento de la carrera que están estudiando para su comunidad para su desarrollo profesional para otras personas que tienen alguna situación problemática en la que ellos quieren participar en la solución entonces eso sería como a grandes rasgos lo que es el laboratorio si quiero enfatizar que a nivel de país es el único que está ubicado en una universidad pública que es abierto que somos parte de la red de laboratorios de fabricación desde hace casi tres años de esa red mundial y actualmente hay más de 1300 laboratorios distribuidos en todo el mundo el laboratorio recibió hace dos años un premio internacional reconociendo ese complemento que existe no solo en el uso de la tecnología sino también en ese uso aplicado a la educación y a la innovación entonces pues a nivel de la universidad es un espacio que ha brindado muchísimas posibilidades y que esperamos que lo siga que lo siga haciendo tanto a nivel institucional como nacional ya que por ejemplo en este momento estamos trabajando el desarrollo de cascos para pacientes con COVID entonces hay muchísima muchísima posibilidad de hacer cosas dentro de un laboratorio y ya que lo tenemos en la universidad pues la idea es que se pueda aprovechar al máximo Muchísimas gracias Diana le agradecemos muchísimo esta participación y le recordamos a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión y que amablemente volvieron a este nuevo link en donde estamos ¿verdad? que pueden hacer las consultas que deseen a Diana por medio del chat y dentro de unos minutos vamos a volver con ella para ver qué quieren saber más sobre esta instancia del FAP vamos a comentarles un poquito cómo vamos a retomar la dinámica a partir de este momento ¿ok? vamos a darle el espacio ahorita a los compañeros de el SIGDE y además al compañero de nodos de investigación a la compañera de nodos de investigación cuando terminemos este bloque vamos a pasar a la parte de preguntas sobre estas instancias invitadas especiales y luego vamos a conversar con la compañera Rosemary para que nos comente sobre este proyecto entonces a partir de este momento le damos el espacio al compañero al compañero este del centro de investigación y desarrollo de la mujer él es él es Pablo Coto Murillo así que Pablo muchísimas gracias por acompañarnos y el espacio es tuyo gracias muchas gracias Pamela ¿me escuchan? ¿sí? sí perfectamente muchas gracias perfecto este bien buenos días a todos y todas si yo vengo en representación del perdón me estoy acomodando y bueno a mí me solicitaron básicamente hacer una una exposición una presentación de lo que el centro pues desarrolla ¿no? tengo 10 minutos así que no voy a no voy a extenderme más en mi introducción bueno ahí como ahí está la presentación la portada la inicial si quieren pasemos a la a la siguiente ok en principio yo voy a presentar como las líneas y algunas ventanas de vinculación que puede tener el centro quisiera hacer un breve contexto básicamente el centro justamente se fundó 31 de mayo del 2010 hace 10 años y bueno estamos justamente este año de mantelos largos y estamos hemos estado todos desde como octubre y septiembre teniendo mesas justamente de discusión que han venido como a marcar esta celebración del centro de hecho hoy en la tarde tenemos la mesa la sesión de cierre por si quieren estar ahí de esta celebración de los 10 años del SIC de verdad es una mesa con convencistas nacionales y de centroamérica en relación a la democracia y la crisis actual creo que es un tema que de repente es importante y bueno básicamente el centro desde que fue constituido se pensó como un espacio una organización que promueve la investigación científica en las áreas particularmente de la esfera de las ciencias sociales y también de los estudios culturales el fin era básicamente pues establecer orientaciones novedosas tanto en relación con los problemas de objetos de estudios y con enfocarnos y siempre se ha tratado críticos con posturas pluralistas e integradoras eso ha sido como uno de la visión que ha tenido desde su fundación el centro la siguiente por favor el objetivo del centro básicamente es este desarrollar investigación científica con orientaciones a la investigación sistemática y rigurosas sobre la cultura y los problemas del desarrollo desde una perspectiva de construcción de alternativas democráticas con enfoque participativos una mirada ecológica y socialmente inclusiva así como el del reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto derechos humanos respetuosas y apegadas a epistemologías críticas como dije ahora donde se colabora y se integran diversos enfoques disciplinarios y distintas perspectivas teóricas este objetivo básicamente ha sido como como lo que nos ha guiado y yo podría sostener al día de hoy que el centro se ha apegado justamente a esta línea de pensamiento de esos objetivos a esta constitución el centro está formado básicamente por tres programas ProCultura que es en el que yo estoy básicamente ProICAM donde se bueno tenemos varios esos grupos de investigación en estos programas tienen equipos en ProCultura somos más o menos cinco o seis personas en ProICAM somos como en ProICAM perdón son como otras seis o cinco investigadores y que es el programa más amplio tiene más de creo que tiene alrededor de diez o once investigadores con varios temas que en adelante vamos a a ver ajá ok gracias esto básicamente yo les voy a presentar aquí que es la parte que me parece como más importante o la parte más sustancial de la exposición el centro básicamente tiene los programas aquí las las investigaciones no las no las organizamos por programas sino más bien como por temas sustantivos son dos cuadros básicamente y estas son las investigaciones que el centro actualmente está impulsando y bueno yo voy a voy a hacer una muy breve exposición casi que una lectura de los de los como vemos entonces uno de los grandes temas que tiene el centro es básicamente el trabajo con poblaciones sistematizadas y excluidas en este en esta gran área o línea tenemos investigaciones que tienen relación con temas de misión internacional dinámicas actuales y transformaciones en Centroamérica esto es una investigación que está dirigida en la política tenemos trabajos también de economía solidaria y feminismo empoderando mujeres de zonas fronterizas eso es una investigación que está si no me equivoco está Eva y centro María Alex y Bactori hay investigaciones que están vinculadas más a temas que tienen que ver más con el tema del espacio y la ciudad estoy hablando de cuerpos y territorios indómitos cartografías disidentes Josefina es del BICER es una investigación que usa mucho cartografía dibujo de mapas y que trabaja básicamente con población LGTBI excluida y con población también que está afectada de una u otra forma por VH SIDA aquí tenemos una investigación que se centra justamente en estas problemáticas tenemos esta otra investigación que es propia del programa de Procultura Territorios Recuperados Luchas, Terras y Experiencias Indígenas en Cabagra, Terraba y Quinaquichá esta es una investigación que está a cargo de César y Antonio ellos han tenido un senior hace mucho tiempo bueno el senior ha tenido bastante contacto con la escuela que se ha venido desarrollando desde hace por lo menos unos 10 12 años con diferentes investigaciones que han venido trabajando el tema digamos de la cedulación indígena el tema también de la lucha por la autonomía indígena en diferentes territorios y esta es una tercera versión un tercer intento un tercer esfuerzo un tema muy actual por cierto la siguiente línea un poco más rápido es la de cultura de entidades y conocimiento en esta línea hay investigaciones de corte como más estéticas como la que impulsaba la compañera bueno el arte en tu cuerpo tu cuerpo en el arte expresiones de arte diverso y transgresora es una investigación que básicamente está trabajando elementos estéticos ¿no? y la lleva a cabo Patti también tenemos investigaciones que van más por el tema de las industrias culturales como la música como memoria colectiva análisis crítico de los estudios sobre música popular en Costa Rica de Priscila otra que tiene un corte más de orden decolonial pero que también mezcla de manera muy interesante estudios sobre el tema de las indexadoras en revistas es una investigación que está trabajando Pablo Díaz y básicamente el título es decolonizar el movimiento impacto de los indicadores bibliométricos como criterio de la calidad de producción científica y académica a mí lo que me parece muy interesante porque Pablo está trabajando con un enfoque decolonizador para poder pensar justamente cómo se constituye el campo del poder del conocimiento internacional en las revistas indexadas hay una línea fuerte de los políticos que es impulsado por Dagoberto y André Pineda que tienen básicamente dos investigaciones una sobre patriarcado religioso y prácticas de significación de masculinidades y otra más de corte más en el orden de la política incursión y participación de movimientos se llama cultural costarricense entonces la investigación que está más a cargo también tiene si quieren pasemos a la siguiente elimina estas últimas dos líneas abordan temas o áreas que tienen más enfoque en relación al territorio y a la organización tenemos por ejemplo una investigación que se está desarrollando ahorita en Torero Grande por Francis que está trabajando el tema de las transformaciones de las unidades productivas en esta zona dentro del marco del episodio neoliberal en el país y el marco de referencia de 1965 al 2015 las investigaciones en memoria compartida de entidades de organizaciones campesinas de Costa Rica la siguiente voy a ir un poco más rápido es un diagnóstico perdón es un diagnóstico hídrico comunitario para la gestión socioambiental en los territorios de acción organizativas este diagnóstico hídrico comunitario lo está llevando a cabo Orlando Orlando está trabajando Orlando Maris está trabajando acá básicamente el recurso hídrico lo está trabajando con enfoque de bienes Eva y Tania que están trabajando el tema de la explotación de la piña el agronegocio de la piña es una investigación que también ha estado importándose actualmente que ha tenido un resultado muy importante y que también ha estado como muy a la mano últimamente por todo el tema del COVID porque están trabajando justo en las áreas donde se afectó en algún momento a las piñeras con trabajadores que estuvieron contagiados por el tema COVID la última línea trabaja básicamente cuatro investigaciones ¿verdad? la primera de ellas tiene que ver con la investigación laboral a mercados remunerados en educación para mujeres en madres que está vinculado al tema de la red nacional de cuido ¿verdad? es una investigación que está llevando actualmente Natalia Natalia Robles y bueno esta otra investigación de bienes comunes en la ciudad es una investigación que yo estoy que está bajo mi responsabilidad y de Julio Solís en donde trabajamos básicamente bienes comunes en la ciudad y lo que es es un estudio comparativo entre dos áreas ecotómicas en términos socioeconómicos de Garcillos y de Horizonte ¿verdad? entonces ahí estamos trabajando bien común y las últimas dos crisis cruzadas impacto del déficit fiscal es una investigación que está a cargo de Embrey y la situación social y económica de las personas pensionadas y jubiladas es una investigación que está a cargo de Marcela voy a tomar un poquitico de tiempo dos minutos más básicamente nosotros hemos venido trabajando investigaciones que sí que toman poblaciones que son se trabaja mucho con organizaciones de base se trabaja mucho en zonas urbanas y rurales además cruzados con enfoques críticos y con enfoques también que tienen que ver mucho con feminismo y género ¿verdad? si se han dado cuenta y también con teorías queer lo que básicamente expresa justamente los objetivos y fines que había yo expuesto al público y ya la última es filmina ya para y me disculpan por el tiempo me falta una una de las vinculaciones no está bueno si quieren puedo tal vez creo que no la creo que yo la tengo por acá entonces no sé si me dejan compartir o la o la dejamos para el final no sé porque si me parece importante al final de cuentas el tema de las vinculaciones no sé si ustedes me dicen ¿qué les parece? si lo que hacemos es que mientras que tenemos el hacemos la la configuración para que Pablo nos pueda compartir pantalla lo que podemos hacer es continuar con la compañera Melisa Moromaña y al finalizar la compañera volvemos de nuevo con usted si le parece ¿si? perfecto perfecto entonces vamos a darle espacio a Melisa Moromaña ella investigadora del Nodos de Investigación entonces Melisa adelante con su presentación muchas gracias por acompañarnos hola buenos días por la invitación y el espacio que que nos abren en este momento vamos a ver iniciar este bueno este es un un proyecto que en realidad es forma parte de un proyecto mucho más amplio que está relacionado con la integración del sistema de investigación en la UNED es importante este tomar en cuenta que disculpen pero no se me activó el video bueno este proyecto si ustedes bien saben el sistema de investigación es un sistema mucho más amplio que no solamente forma parte de la vicerrectoría de investigación sino que forman parte otras entidades las escuelas y demás pero yo les vengo a presentar como una primera etapa de este proyecto grande básicamente los modos de investigación son son sistemas verdad de una red amplia que nosotros este vamos a ir conformando dentro de este sistema básicamente les voy a hablar de tres cositas una relacionada con la idea general de este proyecto la conformación de la vicerrectoría de investigación en donde hemos empezado este trabajo de integración de los nodos y donde les hablaremos un poco sobre de este trabajo articulado en primer lugar hay que entender que esto forma parte de un desarrollo de un proyecto institucional que está relacionado con el desarrollo de la investigación de la UNED para la solución de problemas sociales que va con una perspectiva territorial que va con la idea de integrar este todas estas iniciativas de investigación para poder este tener este desarrollar iniciativas ya sea proyectos de desarrollo proyectos de investigación proyectos de innovación o productivos que tengan un una incidencia o un impacto importante sobre la sociedad verdad entonces básicamente lo que lo que orienta este trabajo es la idea de generar una articulación mayor entre los programas de grado y posgrado tener un papel activo de las sedes universitarias con una vinculación más grande con las comunidades ya sabemos que hay proyectos de investigación por ejemplo muchos de los que mencionó el compañero del SIGDE que tienen una vinculación directa con estas comunidades y pues la idea es que este papel sea mucho más activo reconocido y conocido en el ámbito de estos sectores donde podamos tener más espacios de intercambio de saberes con las comunidades es importante no solamente que nosotros generemos conocimientos o insumos para ellos sino que los construyamos con ellos y además incorporar a estudiantes en programas y proyectos de investigación esto resulta muy importante porque nuestros estudiantes forman parte de esas comunidades y vienen a ser un vínculo bastante importante con el que cuenta la universidad para establecer estas relaciones con estos sectores entonces la idea es articular todas esas lo que llaman aquí fuerzas productivas que en realidad a nosotros lo que nos interesa es trabajar con esos actores que forman parte de esas comunidades y es donde nosotros podemos realmente hacer esos vínculos a partir de los productos de investigación extensión nosotros contemos con mejores y apropiados indicadores de investigación que nosotros respondamos a esas demandas que tiene la sociedad y además la inserción de la UNED en grupos académicos y redes de investigación con base productiva que les vengo mencionando que el papel que nosotros tendríamos ahí es el papel de estos actores porque si nosotros tenemos claro quiénes son esos actores que se vinculan con estos procesos entonces podemos identificar esfuerzos e ir más hacia aportes puntuales que podemos hacer y hay que tomar en cuenta que estos indicadores y estas formas de evaluar esas demandas vienen desde modelos ya instaurados en la universidad a través de normativas institucionales ahora muchos de los indicadores de investigación responden a estos indicadores de desarrollo sostenible y pues siempre tomando en cuenta la fundamentación de la investigación en procesos por ejemplo como el estado de la educación donde uno de los jeques importantes es el de la educación superior un segundo punto es el de de la vicerrectoría de investigación como estamos conformados en esta imagen ustedes pueden apreciar los diferentes centros y diferentes grupos de investigación que está conformada la la vicerrectoría como les mencioné el trabajo de nuevo lo hemos venido haciendo primeramente con la vicerrectoría de investigación entonces hay un modo de ambiente que lo componen este grupo que se encuentra ubicado en color entonces tenemos una cantidad importante de laboratorios de núcleos de investigación de programas que incluso algunos de ellos están ya relacionados con escuelas específicas como sucede el de producción agrícola que corresponde a una cártera de investigación de la escuela de ciencias de tenemos otro y otra área importante de la vicerrectoría de investigación que se relaciona con la tecnología en educación que incluso es donde agrupa ese nodo están unidades como el laboratorio de motos el PROIFED un laboratorio de ingeniería industrial el laboratorio de innovación y tecnologías que este laboratorio de innovación y tecnologías no solamente trabaja con tecnología en educación sino que también de ambiente y un factor importante que es el de la investigación social que es donde se encuentra el CID y otros programas como de comercio exterior de desarrollo portuario y de estudios en ciencias psicológicas entonces pues ustedes ven la vicerrectoría de investigación es bastante grande ya la conforman aproximadamente 23 grupos de investigación y más de 80 personas y es algo que se ha venido alcanzando durante los últimos 10 años y de ahí la importancia de venir trabajando este tipo de proyectos como el de los nuevos para poder ir articulando el trabajo que nosotros venimos haciendo básicamente esta articulación ha venido a plantearse desde dos elementos fundamentales que es el primero el de conocernos que esto es muy importante ya que una forma o el primer paso para nosotros generar vínculos de cooperación es el conocimiento de los entonces con una en la que en la que hemos tratado de ver cuáles son los intereses comunes que tenemos los puntos de encuentro que existen entre estas entidades y además las posibilidades de colaboración y acompañamiento ahí me disculpo por una falta ortográfica después tenemos la parte de coincidir que ya es una etapa en la que hemos venido trabajando que es el de desarrollar proyectos conjuntos a soluciones de problemas que se nos están presentando actualmente y entonces diseñar las primeras acciones y estrategias a seguir que este ha sido un trabajo que si ha tomado un poquito más de tiempo pero estamos en ese proceso aquí está básicamente la fase del trabajo de los nodos que en los meses de junio y junio procesos de acercamiento pero al interno de la vicerectoría de investigación verdad que es como el núcleo del sistema de investigación y después hemos ido como haciendo algunas actividades para definir estos nodos y empezar ya a extendernos al sistema de investigación en general el nodo de ambiente va en el grupo de investigación aquí tenemos más de 16 especialidades las personas que una más diversidad a nivel de especialidades y la mayoría cumplen o comparten el tema de los recursos naturales en esta en este nodo básicamente hay varias áreas de investigación importantes que es donde ya esperamos que el sistema de investigación se empiecen a integrar que en la investigación están ustedes las escuelas o y demás la ecología la ciencia ciudadana que es un tema que comparten casi todos los nodos la bioacústica el uso de tecnología y el ambiente la contaminación y la salud de los ecosistemas estos son como los temas que ahorita se están trabajando y básicamente este nodo lo que propone es la necesidad de trabajar sobre propuestas para el desarrollo sustentable el monitoreo la protección del agua y recursos marinos y la producción de energías limpias renovables entonces esta estos equipos de investigación consideran que estos son temas necesarios quieren esa comunicación con las comunidades después de tecnología y educación grupos de investigación con más de 23 especialidades la mayoría este tienen una una formación en educación y especialidades en el uso de la tecnología estos grupos este han venido trabajando en áreas como educación a distancia que viene a ser uno de los temas centrales que se trabajan desde la vicerrectoría de investigación hablamos de recursos educativos abiertos incluso se tienen iniciativas sobre emprendimiento empresarial se trabaja mucho el tema de pedagogía ciencias cognitivas producción de materiales redes sociales y comunicación apoyo de la tecnología en educación a distancia incluso tenemos educaciones de los programas importantes de alta dotación y el talento sobresaliente entonces si ustedes ven son un amplio conjunto de temas que ahorita se están abarcando muchos de estas personas consideran que temas esenciales que se tienen que desarrollar es el uso de tecnología en educación identidad digital y uso de medios y redes modelos alternativos y aprendizaje digital y se está pensando en abordar problemáticas complejas en educación a distancia entonces si ustedes ven son también temas muy importantes que incluso ustedes vienen trabajando desde la escuela y tenemos el último nodo que es el de innovación social que está conformado por siete grupos de investigación es el nodo más grande que ahorita se ha trabajado los integrantes tienen más de 31 especialidades en diferentes áreas de las ciencias sociales estos grupos trabajan básicamente temas relacionados a grupos y territorios sociales cultura y sociedad trabajan temas de crisis climática esto es muy importante porque muchos de estos se relacionan a la adaptación de este verdad de las comunidades de la producción y demás a estas nuevos escenarios verdad que tenemos con la crisis climática hay algunos que están destinados a lo que es servicios y apoyos metodologías de investigación innovación educación emprendimiento y el tema más importante que se da aquí es el de relación de la tierra y la naturaleza que en este el SIGDE y el UNITIMES tienen muchísimas propuestas de investigación tanto así que estamos hablando que 14 personas están abocadas a trabajar en este tipo de proyectos los intereses comunes que estas estos grupos tienen y consideran que deben trabajarse temas están orientados a la innovación el desarrollo de tecnología el emprendimiento que se habla mucho del autoempleo este verdad la idea es como desarrollar iniciativas que permitan a esas personas este desarrollar o construir fuentes de empleo se basa mucho en las economías locales se considera un tema muy importante aportar sobre el desarrollo de estas economías locales el desarrollo local la idea de trabajar desde la multilatán disciplinariedad se habla mucho del crecimiento humano y además como uno de los temas importantes es aportar sobre el tema de la vida esta nube de conceptos nos da una idea de los diferentes temas que se han venido trabajando en general en la vicerectoría de investigación y a partir de este trabajo de nuevo hemos identificado que hay una amplia digamos enfoques que se le han dado o necesidades y abordajes que se le están dando a estos proyectos que tienen en común la educación y básicamente eso es lo que lo que les voy a presentar es un tema mucho más amplio este requiere un poco más de detalle pero bueno básicamente eso es en general el trabajo que hemos venido realizando y el equipo de trabajo ha estado conformado por la vicerectora de investigación Rosibel Víquez varias compañeras de diferentes entidades de la vicerectoría de investigación como Vix Chinchilla que pertenece al CICDE pero además es una estudiante en el sistema de nosotros de la UNED Ligia Bermúdez que es una investigadora que da apoyo a la vicerectoría de investigación de forma directa y yo que formo parte del Prodif entonces muchísimas gracias y cualquier duda pueden escribirnos ahí nos pueden contactar por medio de nuestros correos electrónicos y pues la información verdad se la podemos ofrecer en cualquier momento Muchísimas gracias les agradecemos muchísimo por tema de tiempo tenemos un pequeño inconveniente para brindarles otro espacio para las preguntas de Pablo sin embargo lo vamos a resolver de la siguiente manera nos vamos a poner en contacto con ustedes con las personas expositoras y este vamos a compartir los materiales a través del facebook de la escuela para la atención digamos de esta información y que las personas puedan tener esto esta información y puedan hacer verdad alianzas con estas instancias claves les agradecemos muchísimo a Diana Hernández le agradecemos también a Melisa Mora Humay de proyectos de la escuela de ciencias sociales y humanidades vamos entonces a la compañera Rosemary Mallorca ella me va a presentar entonces el proyecto de gestión de mejorar los procesos de educación virtual este ay no perdón me 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 equivoqué me equivoqué de título disculpe ella nos van a hablar sobre las estrategias para la divulgación científica a partir de trabajos finales de graduación de la escuela de ciencias sociales y humanidades y redacción de artículos entonces le dan para que nos hagan su presentación ok estamos teniendo un pequeño inconveniente con el sonido pero denos un momentito ya estamos con ustedes adelante Rosemary si puede conectar el micrófono por favor buenos días ¿cómo están? buenos días Rosemary la escuchamos ha trabajado de atención y asesoría y cursos relacionados con los trabajos finales de graduación y también la escuela por favor la próxima surge a raíz de una motivación personal donde hemos estado en espacios de interacción con los estudiantes a través de talleres y más precisamente por la colaboración de instarlos hacia un mejor producto del Tfg científico y eso ha sido un punto que ha invitado diferente ha sido una actividad extracurricular que nos motiva pedagógicamente justamente para la atención de las necesidades también de nuestros estudiantes necesarios la motivación científica está asociada directamente por nuestra curiosidad intelectual la observación de las 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 esas maneras de cómo nosotros podemos hacer lo que nos encanta y aportar conocimiento a nuestra población estudiantil en Tfg la próxima el objetivo planteado bueno ese es uno digamos que en el principal del proyecto que era propiciar la relación científica a partir de tesis trabajos finales de relación que tuviera relación con las tesis de estudios grados de la escuela de ciencias sociales para poder elaborar un artículo científico siguiente por favor dentro de los objetivos específicos encontramos tres esencialmente para este trabajo uno de ellos estaba basado en la selección o la identificación del corpus necesario a través de los proyectos de Tfg especialmente en un periodo de 10 años y los cuales hubieran tenido una recomendación para ser publicado otro de los objetivos era la redacción científica en pro hacia una elaboración de artículos científicos uno de los objetivos más importantes también fue el diseño de un plan piloto de un programa llamado la producción de estudiantes de un trabajo final de graduación y en alusión a ese aporte social que brindan pudiéramos implementar un curso para apoyarnos en la redacción científica a un artículo científico o académico el siguiente Femina por favor bueno en principio como dije se recopilaron las recomendaciones de las personas encargadas de carrera sobre aquellos proyectos que tuvieran éxito de grado hasta un grado de la escuela y entre ellas llegaron 42 ofertas recomendaciones de las personas encargadas de carrera fue así como les enviamos una invitación y de esas 15 personas aceptaron el reto inicialmente nuestro propósito en los indicadores que habíamos propuesto era terminar con al menos 5 propuestas y 15 fue un número bastante exitoso al cierre terminamos con 7 proyectos con miras a una publicación científica la reacción científica también en ese sentido si gusta podemos pasar a la siguiente Femina nos cita por ejemplo dentro del análisis de corpus nosotros encontramos la percepción del estudiante o el participante tome en cuenta que son profesionales ya graduados y están trabajando en el área específica procesos pero ellos indicaban tiempo y esfuerzo adicional requerido para la revisión de los componentes en el TFG con miras a estructurar adecuadamente un artículo científico algunos en el proceso desistieron por tiempo o por procesos de trabajo también pero en sí se rescata la motivación para mejorar su reacción y la autocorrección que hablamos de una reacción avanzada ¿verdad? también dentro de los criterios de investigación se utilizan los criterios que utilizan los criterios reconocidos hasta este momento y se encontraron algunas incongruencias en el primer capítulo esencialmente por respecto a la laboración de los objetivos la estructura con respecto a la estructura del artículo se encontraron sí debilidades en la concreción de referentes teóricos y la metodología pero también lograron identificar criterios de reacción técnica y científica y a la vez había un desconocimiento sobre las posibles publicaciones que podían hacer o revistas utilizadas gracias en cuanto a la relación científica bueno debo decir que en el aspecto estructural que es un tema bastante complejo para nosotros y requiere un análisis profundo de contenido de los textos trate de sintetizar de la mejor forma lo que encontramos y que los mismos participantes en sus propios de FG en los primeros nos dimos a la tarea de que ellos hicieran un autorreconocimiento de sus propios textos a partir de los apoyos y materiales que les habíamos brindado y del primer taller en ese caso por ejemplo se encontraron sumamente muchas vicios del lenguaje especialmente tautologías problemas en el uso de genuvios y también el excesivo uso de frases conjuntivas y verbales como estructuras descriptivas había debilidad en el texto expositivo siendo una relación donde debían argumentar y hacer reflexión profunda había más se concretaba más a estructuras de tipo de adición y de por ejemplo sustantiva y adjetiva que es un elemento meramente descriptivo no tanto hacia la argumentación por respecto al orden lógico y coherencia en todos los escritos también había algunas debilidades en las conexiones especialmente en la oración de párrafos y en el orden lógico gramatical de la oración empezaban con complementos y no con sujeto que es propiamente una estrategia técnica en la redacción científica eran operaciones muy concretas sin muchas descripciones y en este caso tuvo mucha habilidad en cuanto a la forma y contenido pero específicamente las estructuras de párrafos de causa efecto comparaciones contraste y análisis con respecto a la estructura del artículo científico detectamos en la redacción científica y poco digamos de poca aclaración con respecto a la temática o el eje central del artículo en este caso el TFG la mayor dificultad de las personas participando de tratar de una manera sintética su TFG de 100 páginas por ejemplo a un artículo de 5 a 10 páginas por ejemplo evidentemente esto requiere un nivel verdad excepcional en la capacidad de síntesis y en el conocimiento de la investigación aquí identificamos también otro problema muy importante con respecto a cómo trasladaban su TFG a palabras claves aquí requerimos brindarles apoyo sobre el uso de tesauros realizados y hubo elementos especialmente en algunos temas de postgrados sobre violencia etcétera donde había desconocimiento de algunos tesauros específicos del área de la disciplina que podrían favorecerles básicamente estamos hablando de la UNESCO u otros más por respecto a los criterios de redacción de artículos propiamente en el diseño del curso taller encontramos un esfuerzo adicional del estudiantado para revisar su TFG un compromiso de autonomía para escribir como les decía algunos desistieron por razones de salud tiempo y de desinterés apoyos adicionales los facilitadores elaboramos materiales prácticos para apoyarlos propiciamos ampliación de plazos también les brindamos a ellos el apoyo para usar manuales adicionales y de estilo quiero decirles que en este caso no solamente se usó APA es decir nosotros fuimos muy flexibles a identificar el tipo de revista a la que quería participar para poder brindarle el apoyo pero requeríamos una investigación primera de parte de ellos eso fue uno de los logros esenciales que hicimos en un foro abierto donde ellos empezaron a identificar con una propuesta de donde quiero publicar algunos buscaron publicaciones externas a Costa Rica otras nacionales u otras más específicas entonces de acuerdo con esos criterios de los de las comités de los revistas específicas y de los por ejemplo de los espacios de arbitraje ellos pudieron identificar donde estaban las limitaciones para poder publicar su propio TFG entonces en el segundo taller determinaron si se iba a inclinar hacia un artículo meramente científico o hacia un artículo más académico y de tipo de ensayo que eran otras opciones que había se les presentó en ese segundo taller ejemplos de algunos artículos publicables también para que ellos pudieran determinar hacia el modelo o el manual que iban a usar podemos seguir a la siguiente ajá con base en eso cerramos el proyecto por ejemplo a pesar de que les extendimos los plazos los muchachos encontraron muchas dificultades para completar un borrador se les plantillas específicas lo cual me dio con mucho agrado porque se les brindaba por ejemplo en ese espacio tenemos estriba episcosa tiene una excepción para irnos orientando hacia la estructura de sustracción de la temática que hay en el TFG de esas personas esta compañera que es Gabriela Jiménez Morán logró publicar ustedes pueden ver su artículo en una revista cubana fue digamos la única publicación oficial que se hizo en un componente científico se les había explicado a ellos también en el segundo taller que habían otras opciones para poder publicar o divulgar sus investigaciones algunos seleccionaron por ejemplo publicaciones como en este medio un conversatorio o de radio otros por ejemplo a nivel de ensayo hay otra publicación que hizo una compañera reciente en una revista más que todo del área de resolución de conflictos pero en sí ese es el que rescatamos un ejemplo claro de proceso de constancia y de autonomía que decidió la persona participante para proponer y aclaro aquí indico que el artículo ella lo envió el 30 de enero ¿verdad? a la revista de ciencias de la información y que fue aprobado en forma definitiva el 15 de marzo o sea en un tiempo sumamente breve para las posibles correcciones que ella tuvo que hacer entonces esto requiere un es un mérito ¿verdad? para la persona participante el haber el haber logrado una publicación en tan poco tiempo para hacer su primera experiencia de lo que rescato de la experiencia muchas gracias de lo que rescato de la experiencia es por ejemplo que nos quiera pendiente uno tomar en cuenta los tiempos y el plan piloto ¿verdad? del curso-taller de lo que debemos abordar eso se hizo previo a la pandemia entonces ahora hablamos de que tenemos más más herramientas de tipo virtual y de conferencia para poder apoyar al estudiantado bueno que ya son graduados y profesionales activos pero también en el hecho nuestro de cómo reflexionar hacia dónde estamos encaminando una manera de evaluar distinta durante este curso nunca se les dio una nota ni se usó el malo ni el bueno de hecho se les permitió a ellos reflexionar sobre cómo sería la forma más adecuada para mejorar su escrito de cómo compensar las debilidades que tenían y finalmente para poder este decir que ellos mismos propusieran hasta dos opciones para algunos apartados este fue digamos la descripción de nuestro proyecto y a los participantes y a las personas que creyeron en él también a la GP por su apoyo muchas gracias muchísimas gracias Rosemary por su participación nos comentamos que por el momento no tenemos consultas sobre el proyecto entonces vamos a continuar con el segundo acto cultural que va a estar a cargo igualmente del compañero Oscar Jiménez este acto cultural se da gracias a la vinculación con el programa de promoción cultural de la dirección de extensión entonces vamos a un minuto a tener al compañero Oscar con nosotros un minuto La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Libres de Armas y las Casas de Justicia Para la Resolución de Conflictos en las Comunidades Tiene alrededor de 5 años como docente De la Cátedra de Ciencias Policiales de la UNED En su desempeño profesional Ha sido consultor de organizaciones Como la Fundación para la Paz y la Democracia El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo La Fundación Arias para la Paz La Fundación Género y Sociedad y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Cuenta además de temas como la seguridad ciudadana, la prevención de la violencia y particular sobre el papel de los gobiernos locales en la promoción de la convivencia y la cultura de paz. Le damos la bienvenida al señor Max Loría. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días. Sí, lo escuchamos bien. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación a participar en estas jornadas, en estas reflexiones. Por supuesto, muchas gracias a la Escuela de Ciencias Sociales, a ONDONED y a todas las personas que nos están de alguna manera poniendo atención. Me toca presentar esta investigación que se llama Inseguridad Ciudadana en Costa Rica. Una mirada local desde sus causas sociales. En realidad, vamos a avanzar. Importante mencionar que fue una investigación que tiene sus antecedentes principales en un trabajo conjunto entre la Escuela de Ciencias Policiales. Es una investigación que hicimos desde la Cátedra de Ciencias Policiales, en conjunto con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Fue una alianza que hicimos entre el Instituto de Formación y la Cátedra de Ciencias Policiales, de manera que pudiéramos conseguir de alguna manera los recursos que se necesitan para poder avanzar en la investigación. La investigación que tenía el objetivo fundamental, el objetivo general de determinar los factores y causas sociales asociados a la criminalidad y la violencia en los cantones y distritos priorizados por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Lo que queríamos era lograr identificar de una manera clara, cuáles son las razones, las causas, los factores de riesgo, cuáles son las razones y causas principales del comportamiento de la criminalidad y la seguridad ciudadana en estos distritos que son los distritos priorizados por el Instituto. Como digo, es una investigación que hicimos entre la carrera de ciencias policiales y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal, pero de una manera más, más desde un punto de vista más social, ¿verdad? Entendiendo la seguridad ciudadana no desde un punto de vista solamente jurídico y especialmente no desde un punto de vista solamente policial o represivo, sino a lo que hemos llamado sus causas sociales y sus causas más estructurales, ¿verdad? Sabiendo que es un fenómeno bastante más complejo. Teníamos como objetivos específicos analizar las causas y factores específicos de la criminalidad en estos territorios priorizados, que son Acosta, Terrasú, Orotina, Los Chiles, Huatuz, Soturrialba, La Cruz, Quepo, Golfito, Talamanca y Pocosí, y tres distritos del cantón de Punta Arena, Paquiar y Coba. Entonces, en esos cantones y en esos tres distritos queríamos, insisto, saber cuáles serán las razones o cuáles son las razones que explican el comportamiento de la criminalidad. Y diagnosticar los principales hechos delictivos y criminales en estos territorios, no solo saber las razones, sino, bueno, saber cuáles son las condiciones de la criminalidad en esos lugares. Y finalmente, formular algunas propuestas de políticas públicas a nivel local, a nivel territorial, para la prevención de los principales hechos delictivos y criminales en los territorios priorizados. Entonces, básicamente, eso era lo que nos interesaba, conocer las razones del comportamiento criminal, como les decía. No es una investigación, ni queríamos, ni básicamente esa era la razón fundamental de la investigación superar el enfoque policial, ¿verdad? Sino que trabajar, y con esto no queremos decir que el enfoque policial no se implemente, porque es importante, ¿verdad? Hacemos este enfoque policial todo el tiempo, pero entendemos que la seguridad va más allá de eso, ¿verdad? Entonces, por eso nos preguntamos sobre estas causas sociales, y definimos algunas variables para el trabajo, ¿verdad? Variables que, de acuerdo a la literatura internacional y al conocimiento científico que hay sobre este tema, sabíamos que, sobre todo en América Latina, sabíamos que tienen relación con diferentes tipos de delitos, por ejemplo, el tema del desempleo, y especialmente el tema del desempleo juvenil, el tema de la deserción del colegio, el tema del porcentaje de hogares monoparentales, especialmente jefiados por una mujer, el tema de la asociatividad, son causas sociales, ¿verdad? Están asociadas a fenómenos más estructurales. Vemos que en otros países se han hecho investigaciones y han dado resultados importantes en la correlación con delitos y los que se llaman factores de riesgo, que no son exactamente esas causas sociales, sino que son, más bien, algunos fenómenos o algunas situaciones presentes en las comunidades que facilitan el crecimiento del delito, como los decomisos, como la proliferación de armas de fuego, que podemos ver a través de los decomisos de armas que hace la policía, y la presencia de la droga con los eventos relacionados con drogas que hace la policía. Esto, entonces, lo que hicimos fue correlacionarlo de una manera estadística con los delitos como homicidios, delitos contra la propiedad y casos de violencia familiar para ver cuál era la relación entre ellos. Finalmente, lo que pudimos encontrar fue, más que unas causas, ¿verdad?, dependiendo a aquel famoso debate entre la causalidad y la explicación final, lo que encontramos fue relaciones fuertes entre algunas de estas causas y los delitos. Podemos avanzar. Por ejemplo, hicimos también un trabajo en los territorios. Visitamos prácticamente todos los territorios priorizados entre julio y octubre del 2019. Participaron casi 100 personas en los diferentes talleres. Las personas, podemos avanzar, por favor. Se le contaron a las personas, por ejemplo, sobre el principal problema de seguridad en sus comunidades. Ahí lo que vemos es un resultado agregado de todas las, de todas estas consultas que se hicieron a las comunidades, donde la gente principalmente decía que su problema de seguridad tenía que ver con el robo, con los asaltos. Ese es el problema que más mencionan las personas como presente en sus comunidades, los asaltos. Y también la droga, son los dos problemas más importantes. Pero vean que, además, con mucha importancia el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los robos de ganado. Habían algunos de estos cantones que son más rurales y entonces otros tipos de delitos son más importantes, especialmente este robo de ganado, la proliferación de armas. Y también se consultó sobre las causas. Entonces, la anterior era sobre los fenómenos de seguridad presentes. Es el problema más importante. Este es sobre las causas. La gente hace esta asociación con el tema del empleo, ¿verdad? La gente entiende que la seguridad es un problema más también de tipo social, más de tipo estructural. Y menciona, bueno, que la falta del empleo, la falta de educación, la falta de oportunidades. Los organismos son también algunas de las causas que las personas mencionaron. Vamos a ver un poco rápido los resultados. Creo que un poco. Lo que hicimos fue correlacionar, finalmente, digamos, buscando el coeficiente de Pearson, una correlación estadística. Lo que hicimos fue correlacionar las causas sociales y los factores de riesgo con los delitos. Tal vez en la que sigue se ve un poco mejor. Y aquí podemos ver el coeficiente de Pearson. Lo que nos indica es la relación que hay entre las variables. Mientras más cercano a uno, es más alto. Entonces, encontramos que la mayor explicación o las mayores relaciones entre estas variables las encontramos en los factores de riesgo. Los datos más altos los encontramos en cuanto a la proliferación de armas. Obviamente, en aquellos lugares donde hay más armas, donde la policía decomisa más armas, entendemos que si la policía decomisa más armas, hay una cantidad de armas en esos cantones. Hay más homicidios y hay delitos contra la propiedad. Y en eso encontramos correlaciones muy altas, 0.87, 0.83. Son correlaciones en realidad muy altas para ciencias sociales y para un fenómeno tan complejo como la seguridad, que sabemos que tiene muchas causas. Entonces, hay una relación muy fuerte con malas armas y homicidios y delitos contra la propiedad. También con la presencia de drogas. Tiene una relación especialmente alta con el fenómeno de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? En aquellos lugares donde se decomisa muchas drogas, hay muchos casos de violencia intrafamiliar. Y la presencia de drogas es una relación que en ciencias sociales entendemos como media, ¿verdad? Más allá de 0.3, es una relación media con los delitos contra la propiedad. Pero vemos también que las causas sociales tienen explicación con ciertos tipos de delitos. Y entre las diferentes, la más importante es el desempleo. El desempleo nos correlaciona tanto con los delitos contra la propiedad con una correlación alta de 0.67 y con los homicidios también con una correlación alta de 0.6. En ambos casos son correlaciones altas y nos demuestran que era un poco la hipótesis que teníamos al principio que no solo los fenómenos asociados a factores de riesgo como armas y drogas, sino también las causas sociales. El desempleo tiene relación con el fenómeno de la inseguridad. En este caso, delitos contra la propiedad y homicidios. Nos devolvemos más bien a la anterior porque también encontramos porcentajes un poco altos. Por ejemplo, en el caso de hogares monoparentales, tienen correlación alta con el tema de la violencia intrafamiliar. La deserción de colegio, los problemas de escolaridad tienen una correlación media con los delitos contra la propiedad. Tienen cierta relación en aquellos cantones donde hay mucha deserción de colegio. Hay alguna relación también con los delitos contra la propiedad. Y la asociatividad tiene una relación. Por ejemplo, el porcentaje de hogares... Eso tiene que ver con la porción social, con la participación de la gente en organizaciones. También tenía relación especialmente con violencia intrafamiliar. Ahora sí podemos avanzar. El estudio también nos generó recomendaciones para los... Recomendaciones para los gobiernos locales que gracias a la alianza con el Instituto de Formación logramos publicar y estamos en el proceso de difusión propiamente en los espacios locales. Recomendaciones porque, por ejemplo, los gobiernos locales son importantes en el tema de la toma de decisiones en seguridad ciudadana. ¿Qué iniciativas se pueden desarrollar? Que son, bueno, trabajos que logramos diseñar. Pasar a este tipo de información más accesible, más que la gente la pueda entender de mejor forma. Y finalmente también logramos hacer información... Logramos hacer información para cada cantón. Aquí no... Estas correlaciones y estas explicaciones de factores de riesgo y factores sociales, las que presenté ahora son las agregadas de todos los cantones. Son los resultados agregados para todos los cantones. Pero uno podría verlo también específicamente para cada lugar, para, en este caso, Turrial, Bajos, Trabajo, para cada uno de ellos sacamos también la información específica que estamos repartiendo. No la presenté en el tiempo, pero sí sabemos que en algunos lugares, por ejemplo, el desempleo era un factor que tomaba mayor relevancia en los cantones, por ejemplo, como Golfito o como los cantones de Punta Arenas o Abre, que son cantones del Pacífico Central, que además en los datos de empleo son los cantones que han desempleado en el país. Esa es una línea que estamos también trabajando con el Instituto de Formación y la carrera de Ciencias Policiales en el tema de divulgación. Muy rápido lo que teníamos en el tema. Y finalmente logramos finalmente comprobar que la seguridad ciudadana no es un tema solo jurídico, no es solo un tema policial, sino que también tiene explicaciones sociales y que la solución a la crisis que tenemos en este país de seguridad ciudadana tiene también que ver con la mejoría en las condiciones sociales del país, especialmente en los temas de empleo. Son los temas que más logramos concluir. De manera muy rápida son algunas conclusiones del trabajo y que nos quedamos por aquí. No sé cómo están manejando el tema de las preguntas. Muchísimas gracias, don Max. Las preguntas se las vamos a plantear al finalizar las presentaciones de todas las personas que nos acompañan en este panel. Es por eso que a continuación le vamos a dar la palabra a la compañera Karen Jiménez Morales. Ella es encargada de la carrera de Ciencias Policiales, quien nos presentará el proyecto de extensión, mediador o mediadora, resolución alterna de conflictos. Karen Jiménez es magíster en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia, ex becaria del Estado de Israel, en formación en Seguridad Ciudadana en el Instituto de Mashab. Laboro 10 años en el Ministerio de Seguridad Pública como oficial de policía y analista criminal en el Departamento de Inteligencia Policial. Actualmente, es la coordinadora de la Cátedra de Gestión en Ciencias Policiales y de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED. Además de la ley, coordina actividades académicas, proyectos de extensión social e investigación en las áreas de la seguridad ciudadana, prevención del delito y control de la criminalidad. Le damos la palabra entonces a nuestra compañera Karen Jiménez. Hola, buenas tardes, estimadas, estimados compañeros, estudiantes y todas las personas que nos están acompañando ya en esta tarde del día de hoy. Hoy les comentaré sobre el proyecto del curso de mediación en la resolución de conflictos, el cual, este es un curso que brindamos desde el año 2017. Ya en total lo han cursado en total un total de 90 personas aproximadamente. En este año 2020 se impartió por tercera edición con el enorme reto de la virtualización al 100% de sus contenidos. Y bueno, ha sido todo un reto porque una gran parte de los componentes que ha tenido este curso es el de las prácticas presenciales de la simulación de casos. Y todo esto por esta situación del COVID-19 tuvimos que mirarlo a la virtualidad al 100%, creando métodos al respecto. Y bueno, hemos tenido un resultado muy positivo, han sido muy dinámicas, muy ágiles y a la vez justamente este cambio ha permitido que el curso lo hayan matriculado en esta última oferta a personas de todas las regiones del país, ¿verdad? Desde la parte norte al sur que de la modalidad presencial anterior pues obviamente hubiera imposibilitado llegar a todos estos rincones de nuestro país, lo cual es una de las grandes virtudes de la virtualización. Y bueno, ha sido, ha transcurrido de una forma muy positiva, ha tenido un buen buenas opinión ahora de la situación que realizamos en este último curso, tuvimos opiniones muy positivas, siempre con motivaciones, oportunidades de mejora que trabajamos en cada una de las ofertas para irlo mejorando. Este curso se compone de un total de 170 horas con una duración de cuatro meses, es algo intensivo y lo brindamos a través de la oferta de FUNEDI. La resolución alterna de conflictos es un método de convivencia ciudadana muy utilizado tanto a nivel nacional como internacional, puesto que es la herramienta más efectiva antes, durante y después de la vía judicial y extrajudicial. Pero lo más importante desde la perspectiva de la carrera de ciencias policiales es que este conocimiento no se brinde solo por ser una moda o un desarrollo profesional, sino lograr que las personas asuman este método como una filosofía de vida en todas sus áreas de desarrollo, procurando con ello una promoción de la vida de la vida y la vida de la vida en cultura de paz. Este curso puede comentar entre las personas participantes un cambio de paradigma y un reaprendizaje sobre cómo resolver los conflictos que diariamente nos ocurren en todos nuestros espacios, tantos personales, etc. Mediante el diálogo y la buena comunicación en beneficio de todas las partes involucradas. La certificación de este curso les permite a las personas poder ejercer la labor de mediación en cualquier centro público privado de resolución alterna de conflictos. El objetivo central se centra en formar personas que tengan las herramientas necesarias para guiar a las partes en el proceso de la resolución de su conflicto facilitando el diálogo y promovir la comunicación no violenta. Y para lograr cumplir con el objetivo de este curso es esencial el perfil de las personas que brindan la capacitación. Por ello es que las personas que brindan esta capacitación tienen que tener el perfil de que tengan formación en la mediación de conflictos, tener la experiencia en mediación en casas de justicia, la experiencia en la impartición de cursos de mediación de conflictos, experiencia en docencia y la formación en el área jurídica y en el área de la psicología. De hecho, este curso lo imparten dos personas en conjunto, una profesional en derecho y otra profesional en psicología, ya que ambas áreas son indispensables para brindar esta temática. Tanto de la perspectiva jurídica, pero también de la perspectiva de la psicología, justamente en la parte de la mediación de conflictos, ¿verdad? Que ahí hay mucho tema de habilidades que sí deben de ser mediadas desde una perspectiva más psicológica. Y bueno, en resumen, ha sido una experiencia bastante enriquecedora la implementación de este curso, el cual seguiremos brindando. De hecho, está planificado para volverlo a ofertar en el mes de febrero del próximo año. Estamos trabajando en nuevos ajustes de mejora, algo que siempre realizamos y luego de las evaluaciones que recibimos, más aún ahora con el tema de la virtualización. Y bueno, aprovecho el espacio también para agradecer el trabajo en el seguimiento y acompañamiento a los distintos proyectos que desarrollamos desde la carrera de ciencias policiales a las compañeras doña Rocío, Sauquén, Eugenia y por supuesto al apoyo de doña Floreni ahora desde la dirección que nos apoya en estas nuevas iniciativas que estamos trabajando. Vienen nuevas iniciativas que esperamos desarrollar el próximo año y vendrán las otras que ya vamos visualizando. Indudablemente estas iniciativas no podrían tener éxitos sin el apoyo de todo un equipo de trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que se involucra en los distintos procesos. Entonces, todo esto es producto de todo un equipo, de todo un engranaje que existe en la escuela y me parece muy importante que se reconozcan todos estos esfuerzos. Y bueno, esta sería mi breve por el tiempo tan grande. Gracias por su apoyo y muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Karen. Ahora vamos a continuar con el turno del proyecto de investigación Voces Femeninas en el Cuerpo Policial Costalense Caso Dirección Regional San José a cargo de Sara Castillo. Nuestra compañera es máster en Gerencia de Proyectos y Licenciada en Ciencias Políticas. Durante 10 años se ha desenvuelto en el campo de la cooperación internacional desde la Fundación para la Paz y la Democracia donde funge como la coordinadora de programas. Allí ha implementado proyectos en temáticas de derechos humanos, derechos laborales y seguridad en varios países de la región. Además, es profesora e investigadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a distancia. Le damos entonces la palabra a Sara. Adelante. Buenas tardes. Mi investigación se llama Voces Femeninas en el Cuerpo Policial de Fuerza Pública. Esta investigación se desarrolló en la Dirección Regional de San José en el año 2019. Desarrollada por Manuel Vargas Pérez y mi personal. Siguiente, Filipe, por favor. Entonces, bueno, aquí les hice una pequeña a comentar el día de hoy porque no hemos desarrollado aún el lanzamiento de la investigación. Pero, aquí les voy a contar un poquitito sobre el tema de la apertura institucional que hemos tenido suceder. ¿Cuál fue el problema que nosotros identificamos cuando planteamos esta investigación desde la UNED, desde la carrera de ciencias policiales? Fue cuáles eventos o acciones dentro del cuerpo policial de la delegación regional de San José se vinculan a prácticas machistas, misógenas y de violencia patológica en los casos de la función de la mujer policial. Estos son los objetivos que nosotros identificamos y es que es muy importante precisar en este sentido que la carrera policial en general siempre, bueno, nació desde un enfoque muy masculinizado. Inicialmente los cuerpos policiales estaban compuestos por hombres y paulatinamente con los años y con el desarrollo y la incursión de las mujeres en el ámbito laboral, así también empezaron a incursionar en el cuerpo policial. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos con una policía que tiene un porcentaje altísimo de hombres en la fuerza pública y un porcentaje considerablemente menor de mujeres. Entonces, nosotras queríamos identificar cómo estaba desarrollándose esto en esa cultura laboral, en ese ámbito laboral. Los objetivos, el objetivo general del proyecto fue generar un diario vivencial que expone las situaciones con las que deben lidiar en la dirección regional de San José para la divulgación del discurso y prácticas a las cuales deben responder por su condición de género. Entonces, básicamente era eso, evidenciar si había algo que estaba sucediendo diferente dentro del cuerpo de fuerza pública para nosotros poder también tener un respaldo académico a la hora de decir las cosas. Porque se hacen como en cualquier lugar muchas leyendas, muchas historias, algunas son mías, algunas no, pero es importante siempre tener respaldo académico para poder respaldar con seriedad y con contundencia los casos. Entonces, ¿qué se desarrollaron? Se desarrollaron tres objetivos específicos, generar muestreo aleatorio de tipos para la estimación de eventos asociados al machismo, misoginia y violencia patriarcal dentro del cuerpo policial. Esto todo en el marco de la dirección regional de San José, que fue donde se ubicó la investigación. El objetivo número dos era describir los procesos de socialización entre los pares policiales para generar un análisis simbólico que proyecta el impacto de los policías masculinos frente a las femeninas y finalmente relatar los hechos que se suscitan en torno al desenvolvimiento policial femenino. A partir de esto esto fue muy interesante porque nos permitió no solamente analizar el tema desde el punto de vista cuantitativo pero además tiene un componente cuantitativo muy interesante que que nos reveló muchas cosas muchos hallazgos que de otra forma no hubiéramos podido realizarlo ¿verdad? En una primera etapa se realizó el levantamiento de datos tomando como referente la dirección regional de San José y se gestó una encuesta aplicando el modelo de análisis factorial exploratorio entonces para validar las preguntas a estimar en el estudio nosotros generamos también variables correlacionales a los tópicos de machismo visuginia violencia patriarcal visto desde un grupo que ha sido poco estudiado en la Academia Costalicense y eso también tomando conceptos clave de tratados internacionales entonces siempre nos tratamos de agarrar a las definiciones internacionales validadas también para no para no sesgar nosotros mismos la investigación también se desarrollan historias de vida para generar una base de datos que escribe y refleja las percepciones y situaciones vividas por las mujeres mientras ellas se desempeñan y esto fue algo en el área laboral ¿por qué? porque eso fue algo muy importante nosotros a uno de los abordajes que revisamos teníamos que especificar siempre que esta pregunta se enmarca únicamente a lo largo de su jornada laboral y para el proceso de levantamiento de datos específicamente las encuestas se utilizó una población de mujeres policías pertenecen considerando que en la actualidad existe una población bueno en ese momento existía una población una población de 520 mujeres policías en la dirección regional de San José utilizamos un margen de error del 10% con un nivel de confianza del 90% lo que nos dio un tamaño de muestra de 60 mujeres entonces nosotros encuestamos a 60 mujeres policías desarrollamos además dos grupos focales con preguntas generadoras para profundizar un poquitito más sobre los hallazgos que habíamos identificado en las encuestas y finalmente ahora sí seleccionamos a 6 mujeres policías para que fuera nuestra entrevista a profundidad entonces bueno ahora nada más me queda un punto de interrogación porque yo quería aprovechar esta intervención que estamos teniendo en ese momento para invitarlos a estar atentos a las redes sociales de la carrera de ciencias policiales de la UNED porque es ahí a donde vamos a anunciar cuándo se va a desarrollar el lanzamiento de esta investigación y donde vamos a dar los resultados formales y los hallazgos de todo este proceso así que todas las personas que estén interesadas estén pendientes de las redes sociales gracias muchísimas gracias por la participación vamos a continuar les recordamos que pueden hacer consultas en el chat del facebook de Onda Onet y para finalizar este panel vamos a darle la palabra al compañero Araika perdón Jeffrey nos va en un lado sexual intrafamiliar y abuso sexual infantil una mirada crítica a los conocimientos que poseen los estudiantes de licenciatura de la carrera de educación general básica de primero y segundo segundo nuestro compañero es psicólogo docente universitario cuenta con un máster en psicología organizacional e industrial es licenciado en psicología con énfasis en psicología clínica así como una licenciatura en docencia cuenta con una experiencia de 12 y 11 años perdón en la docencia universitaria a la distancia también ha elaborado como lector de tesis en el centro de investigación y docencia en educación de la universidad nacional de costa rica ha elaborado como docente en la universidad latina y da asesoramientos capacitaciones y talleres en temas de salud mental psicología entre otros temas labora en el ministerio de educación pública desde el año 2000 puestos como asistente administrativo como psicólogo en equipos interdisciplinarios y como profesional en psicología le damos entonces la palabra al compañero para que nos exponga este proyecto de investigación me siento realmente honrado de exponer este proyecto de investigación he escuchado los proyectos de los demás compañeros todos exitosos todos muy interesantes este proyecto de investigación lo hice en conjunto con la tutora Carolina Quiroz pero por situaciones de fuerza mayor hoy no puedo estar con nosotros cómo surge este tema de sexualidad de género de violencia de abuso sexual nosotros Carolina y yo empezamos a ver que el ministerio de educación pública ha hecho esfuerzos considerar esfuerzos fuertes por hacer programas de efectividad de sexualidad ha implementado protocolos de actuación en caso de indicios de niños que podrían ser abusados en casos de violencia y si hay una madre embarazada una madre adolescente embarazada entre otros protocolos vimos ese esfuerzo que está haciendo y nos cuestionamos nuestra labor como tutores fue un mirar hacia adentro un reflexionar qué elementos qué elementos psicológicos qué herramientas le damos a nuestros alumnos que pasan por nuestras noterias creemos también firmemente que el maestro el docente la gente de campo que tiene que estar preparado para abordar o identificar o remitir a una situación que ellos vean de peligro con los menores de edad entonces con toda esa información con todos esos cuestionamientos empezó nuestro proyecto qué fue lo que quisimos hacer fue como un diagnóstico este trabajo realmente es como un diagnóstico de ver qué conocimientos y qué herramientas poseen los estudiantes que pasaban por nuestras materias y después de este proyecto sería como la puerta para nuevos proyectos ok volvamos con los objetivos fueron varios pongo aquí más importantes que era analizar los conocimientos y herramientas que posee el estudiante de la carrera de educación general básica de primero y segundo ciclo de los centros universitarios de San José y de San Parados de la universidad hasta la distancia en temáticas de sexualidad humana género violencia intrafamiliar y abuso sexual queríamos conocer qué conocimientos tienen ellos qué herramientas qué habilidades se habían desarrollado para su trabajo docente su trabajo profesional un segundo objetivo era examinar los diseños curriculares entonces nos dimos a la tarea de ver las materias que nosotros estamos impartiendo ver cuáles simplemente había profundidad le daba una herramienta al estudiante para poder trabajarlo en el aula y no sólo con eso nos fuimos donde los currículum que nos dieran su punto de vista como profesionales en el tema como son los que nos han colaborado para ver qué decían ellos en torno a nuestros cuestionamientos a nuestras dudas a nuestras preguntas y un objetivo que interesaba fue construir conjunto compañeros de la cátedra lineamientos básicos que deberían ser abordados en nuestras asignaturas entonces hicimos un focus group para hablar con nuestros compañeros tutores de la cátedra de psicología educativa donde nos manifestaban que en las tutorías presenciales en los entornos virtuales los estudiantes decían que habían temas que querían profundizar más que querían que eran más amplios pero tenían que cumplir con ciertos objetivos y con cierta materia ¿verdad? entonces no podían pero ellos sí tenían como las ganas el deseo de saber más entonces ellos fueron como señalando cuáles son entonces en investigación lo que hicimos fue ver en qué concedía todo y realmente todo empezó a concedir ¿verdad? en cuanto a los conocimientos de la muestra que elegimos de los estudiantes que estaban haciendo sus prácticas profesionales ya los que nos ayudaron con hacer entrevistas un 91,7% nos manifestó que ocupaba que la carrera proporcionara de manera exclusiva información sobre abuso sexual y violencia intrafamiliar entonces cuando vimos ese análisis ese resultado Carolina y yo hablamos de que es que violencia hay lamentablemente en todos los noticieros cuando vemos el tele en las redes sociales vemos mucha violencia y esa violencia está llegando al centro educativo y es importante que pueda abordarlo otra conclusión otro resultado de este proceso es que una cuestión preventiva ¿verdad? en cuanto a violencia intrafamiliar un 58,3% de la muestra dice que no se dio ningún tipo de capacitación durante la carrera en violencia intrafamiliar lo que sí nos decían y nos dejaba muy claro nos felicitaban es que en cuanto a acoso escolar o bullying estaban muy bien formados que estaban muy bien capacitados pero esa agresión dentro de la casa ellos tenían todavía ciertos vacíos ciertas cosas que se deberían reforzar que se deberían de ¿por qué? porque ellos también nos decían que ellos están enfocados muchos estudiantes que pues hacen conflicto en el aula en el recreo golpean al compañero pero que ellos no se enfocaban a veces en el retraído en el tímido en ese estudiante que tal vez está pasando en una situación de violencia la siguiente por favor de la muestra eso nos llamó muchísimo la atención un 71,4% comunica haber sido testimonio de abuso sexual siendo con el objetivo de buscar ayuda y apoyo comprensión entonces nosotros ante ese escenario dijimos si de esta muestra este porcentaje ya ha recibido testimonio ¿qué pasará en un contexto educativo? ¿qué hará el docente el maestro? ¿está preparado para activar el protocolo para seguir un lineamiento para denunciar realmente tiene o estamos hablando de los testimonios que dicen pero los que no dicen también conocen las características pueden reconocer identificar nos debo aprender la luz es decir que tenemos que realmente actualizar muchas cosas otro resultado es que el 45,5% comunica que recibió testimonio de violencia intrafamiliar en forma también de buscar apoyo y comprensión y de ese 45% 9,1% afirma que eran personas menores de edad entonces estamos hablando que estos están con niños niños violentados niños que podrían estar siendo violentados o podrían estar siendo abusados y es importante y en eso Carolina yo reflexionaba mucho debe ir más allá de la didáctica de la pedagogía que entendíamos profundamente que la labor de un maestro es grande en la parte académica grande con toda la labor que tienen que hacer pero son esas figuras son esas figuras que dan contención y apoyo a los niños que si en la casa no hay una figura paterna o materna sólida si no hay alguien que nos escuche son los maestros los que pueden detectar lo que dicen y lo que no dicen no para abordarlos como un psicólogo no lo que procuramos pero por lo menos para identificar y poder remitir poder buscar ayuda poder hacer las denuncias respectivas dentro de las también de los resultados un 67% decía que conocía el protocolo del Ministerio de Educación Pública los protocolos de actuación pero que no los habían analizado que no los habían profundizado que les daba mucho aplicar da mucho miedo qué pasaría que no sabrían si podrían identificarlos o abordarlos siguiente por favor y para finalizar entre las conclusiones que concordamos todas las entidades los curriculistas los tutores y los alumnos que nos colaboraron que en el espacio les quiero agradecer aprovecho el espacio para agradecer los que nos colaboraron en esta investigación que duró dos años ellos dicen que faltaba profundizar en esos temas que si se ven ellos tienen un dominio muy importante sobre las etapas de los niños qué se espera de ellos a ciertas edades qué se espera de ellos en la en el cognitivo como les dije la parte de agresión en el aula lo maneja muy bien ellos lo pueden abordar lo identifican pero esa parte que no 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 es en la clase lo que le falta también nos decían que les da temor si llegaba un un niño y les decía que era transgénero transsexual como que le faltan esos elementos de apoyo o niños que son rechazados en sus casas violentados o temas de por ejemplo también de embarazo adolescente que ya hay embarazadas de sexto grado que llegan con un niño como la parte preventiva como trabajarla esa parte es importante retomarla actualizarla profundizarla entonces en conclusión y fue la conclusión que más rotunda en cuanto a esta temática en la que coincidimos los proyectistas los investigadores los curriculistas los tutores que nos ayudaron y los estudiantes es que ocupamos una asignatura como parte de la carrera de educación general básica enfocada en estos temas con información actualizada porque ellos tienen un dominio importante como lo decía anteriormente de las etapas y lo que se espera ellos a nivel cognitivo y las preguntas pero el abordar en sí es lo que les falta es lo que nos ocupamos profundizar ocupamos tener esas herramientas para poder identificar y poder ayudar al menor de edad poder ayudar al menor diciéndoles el maestro es esa figura de dar más allá de la parte didáctica de la parte pedagógica que tienen que ver más allá de lo que dicen y poder identificar las situaciones que pueden darnos alerta de que están en peligro eso sería grande el rasgo de nuestra presentación de nuestra investigación les agradezco mucho muchísimas gracias por su participación en estas en estas jornadas les comentamos que no tenemos consultas pero sí algunos comentarios sobre la presentación de esta mesa o este panel se las leemos a continuación la Cátedra de Turismo Sostenible UNED dice muy bien Jeffrey y Carolina este tema es álgido y complejo debemos seguir investigando para dar herramientas a las personas docentes don Jorge Luis Calguanchilla nos dice excelentes presentaciones gracias a todas las personas ponentes y doña Georgina Marín nos dice una investigación que abre posibilidades para nuevas asignaturas diplomados material audiovisual el tema es vital por último la Cátedra de Turismo Sostenible UNED nos dice este bloque aborda datos fundamentales para lograr un accional integral ante estas problemáticas sociales les agradecemos a las personas proyectistas que nos acompañaron además a todas las personas que siguieron esta transmisión a través de ONDA UNED les agradecemos muchísimo su sintonía a continuación pasar a la parte final de este de esta de estas jornadas y vamos a reproducir un video que nos nos preparó nuestra directora la magíster Floreni Artavia y posteriormente le vamos a dar la palabra a la compañera de Sauquén Abarca Pizarro para el espacio de cierre y despedida de la actividad le damos entonces el pase al video de doña Floreni ha sido una jornada muy enriquecedora nos permitió conocer los esfuerzos de la investigación extensión y docencia hoy a través de la presentación de algunos de los proyectos en los que se están trabajando vemos cómo construimos sistemas innovadores de pensamiento y de cooperación no sólo a lo interno de la escuela de la universidad sino en las comunidades sin duda alguna estas acciones son transformaciones sociales el uso de estrategias lingüísticas enseñanza aprendizaje promueven el interés no sólo por un idioma sino por culturas y creencias que nos hace ciudadanos respetar la multiculturalidad por otro lado el desarrollo de competencias de comunicación escrita permiten al investigar sistematizar y dar a conocer los resultados de las investigaciones que no es más de compartir el conocimiento adquirido con otros es un orgullo formar parte de un equipo que como escuela de ciencias sociales y humanidades fomenta los valores universales de la paz la igualdad de género y sobre todo generan espacios para reflexionar sobre violencia el abuso infantil la inseguridad y la discriminación como escuela nos hemos caracterizado por generar espacios de transformación social junto con las comunidades hoy conversamos sobre algunas de estas iniciativas y esperamos volver a encontrarnos para conocer muchas de otras acciones que el equipo docente ha desarrollado en pro de la igualdad la educación los derechos humanos entre otros muchos acompañarnos en esta sexta jornada de proyectos y este mensaje preparado por nuestra directora y a continuación le damos la palabra a la compañera Sauqueña Barca Pizarro quien es la coordinadora del área de gestión de proyectos adelante buenas tardes agradecemos de parte de la gestión de proyectos a todas las personas que nos siguieron en la transmisión a las personas invitadas en la parte de yo que de especialistas de las diferentes instancias de la UNED que parte de nuestro objetivo de la escuela es poder lograr mayor vinculación con estas instancias en diferentes sistemáticas que como hemos visto son muy diversas y súper importantes de abordar en nuestra realidad costarricense a los proyectistas en general esto fue apenas una probadita de todas las acciones que se realizan desde las ciencias sociales y humanidades una actividad que mañana no hace justicia todos que se pueden presentar ocho proyectos que han concluido durante este final de el último cuatrimestre de 2019 al segundo cuatrimestre de 2020 esperamos el otro año tener una actividad mucho más grande para poder presentar todos esos resultados actualmente tenemos cerca de 35 proyectos vigentes y que realmente estamos emocionados de poder presentar los resultados de estos proyectos en vivo por la red onda uned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda uned.com verdaderamente acortando distancias que